y el día de mañana por youtube espero que disfruten de este torneo de esta noche y hace números 73 y vamos a ir por mucho más y esta noche me acompaña a un nuevo cuate que me menciona que su primera vez de castellano top 15 porque él es un creador de contenido y también caster de otros videojuegos o qué rica adelante claro que sí pues muchas gracias negris ya estamos llegando aquí a este gran juego que es the king of fighters y no se deja más que un gran enfrentamiento en el que se espera ya tenemos de este lado a chávez mk que se está enfrentando contra memo utilizando un jesse howard y del lado contrario tenemos al buen clark que bueno están están sufriendo le ya se lo llevan de un lado para otro en medio y en este momento vemos hace de la victoria primera en su favor mi querido negris bastante imponente ese jesse howard no lo he visto jugar con gil si antes de continuar con la pelea quiero hacer un pequeño para así rápidamente inicié diciendo mochi mochi no sé lo que significa hoy tenemos el resto de que nos dijeron en youtube de que haciéramos en español este es el comienzo yo cumplen con tiempo a lo que me dijo empieza diciendo esto así es que van dita del otro pero aquí los del cad este hoy esta noche aquí en vivo igual que me distancia que alguien si dice que significa esto a ver si no me metí y golpeó y volvió solito voy a abrir nada más para decir mochi mochi es cuando o sea cuando te marcan por teléfono en japón es como decir bueno aquí en méxico es un mochi mochi básicamente por eso lo dije hasta fíjate así e inconscientemente lo dije como dice lo dice la chery porque ya sabía que la escucha es que dijimos sí y tenemos el reto del youtube yo si me lo tomé en serio nada más que primero déjenme acoplo bien primero lo hablo del inglés y lo avanzamos con el japonés no tenía hablar español y ya quiero andar hablando otro pedido mira de manera rápida ya de este lado descuentan otro animar utilizando todos los recursos necesarios le da velocidad se encarga el segundo personaje y con esto mismo bueno toma ventaja nuevamente ahora se enfrenta contra un buen un buen yori que pues tiene varias varias herramientas sin embargo pues venimaru conecta con esta secuencia lo tira hacia la esquina ya recupera a chávez lo llega hacia el centro de este escenario toma distancia y comienzan a sonar pero no mira en este momento yori ocupa es especial completa y bueno está imponiendo condiciones negris mira rompe y le da secuencia a este daño para llevarse la victoria y emparejar nuevamente este marcador negris se pone se pone interesante está full barras tenía todo para salir de este más solamente ocupaban entradita la consigue y chávez no duda en gastar esos cuatro recursos al menos ya para avanzar el último personaje de memo yori y un mono rotísimo que de ancla con barras llenas sabemos que hace bastantísimo daño aquí se ve que chávez ya va tomando a poco a poco impulso vemos está viendo complicado en tratarse de la bala pichonina así casi que hay alcanza alcanzó a conectar al garazo ayer y ya garmin cada vez parecía que ya tenía perdido este primer punto pero de un momento otro se mete a la pelea y de hecho lo veo con bastante potencial lo veo con mejor forma no la maldición del cápter equipo que dice para que sepas hay una maldición contentísima y se llama la maldición del negris no 3 y se cumplió se cumplió en este momento porque memo está haciéndose de la victoria comenzando con este combate qué tal negris si lo dijiste lo dijiste era pues de hecho es este desde un inicio de este puntito se veía que era para memo chávez intentó robárselo con el vesto ratero de la cofe el yori yagami cuántas veces no hemos visto cómo ha robado ese personaje aquí chávez estuvo a punto de lograrlo pero afortunadamente un mal input hay un mal movimiento que hace chávez termina dándole el puntito memo y arrancamos el siguiente no hay modificación por parte de ningún jugador mi buen poker week se siguen con las mismas tercias vamos a comenzar jesse howard es el que inicia por parte de memo quien ya está sacando las patadas tratando de mantenerse en el centro del escenario y del otro lado chávez jugando la inteligente le da unas patadas bajas ahora lo lleva por los aires y comienza con estos agarres que son bastante peligrosos ya le está bajando la barra de vida negris y esto es contestado por memo con este mini combito que le sirve mucho no negris exactamente chávez con el vesto grabber de la coquita el clave steel le está levantando la mano a aquí es cada uno de los cuatro fantásticos uno de los personajes más rotos de este momento aquí con esta equipa hueviño y cancelando a nivel uno chávez va a conseguir ganar la primera ronda del segundo enfrentamiento es que una vez que te agarran con ese clark esos agarres no 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 son letales te baja demasiada vida hay veces que no le alcanzas a calcular cuánto es lo que te va a dejar fuera sin embargo este va a ser un enfrentamiento interesante benimaru la rapidez que tiene y bueno también las herramientas para mantenerlos a distancia chávez tiene que ser muy inteligente en cómo le está jugando se acerca a poco le manda esa patada para poderlo llevar hacia la esquina y bueno le está tratando de romper esa guardia les manda un puñito puñito débil uno dos y mira ya comenzó con los agarres va el primero lo sigue llevando hacia la esquina sabe que esta es la medicina que le va a servir y bueno memo tiene que ser muy cuidadoso para salir de ahí y me estoy diciendo vemos en este momento exactamente cuando clark una vez que te tira que te consigue un grave ya caes en el mind game el juego los 50 50 y si caes en ese bucle infinito va a ser triste tu pesadilla y aquí ya consigue rebatar el segundo personaje se le está complicando demasiado este enfrentamiento a memo chávez yo creo que la primera retita venía algo nervioso la segunda ya sea un poco más suelto y ese clase se ve con potencial de hacer el primer full anual de la noche vamos a ver qué es lo que nos nos prepara con el buen memo ya vamos a ver si es suficiente lo que le quiere hacer con este rock que ya está sufriendo y ya tiene el primer agarre encima chávez el encima y se lo lleva por bastante pero no en este momento vemos acá la casta y se lleva el primer personaje le quita a clark y con eso vamos a ver si igual a las cosas ya clarias eventó una chamba extraordinaria le deja fácil la tarea prácticamente dos personajes enteros al último de memo el detalle es que trae cinco barras no y aquí lo que tiene que hacer es entrar rápido gastarse todo activarse hay las manos con el climax que te da el buffering y aprovechar esto para ya ver si con esto puedes robar y llevarte al segundo puntito y avanzar es demasiado complicado toda esta historia se cuenta fácil pero pues aquí en el ring en el space es difícil conseguirla nuevamente le aplica a la pichonina a veces la vuelve a comer y vemos con esto derrota al segundo personaje de chávez llevó a cabo las instrucciones que indicaste al pie de la letra quemó esas barras las utilizó de manera importante impresionante y bueno pues si lo logró se va hacia el tercer personaje que es ni más y menos que llor y que ya está tratando de llevárselo hacia la esquina pero nadie nadie está dejando espacios en este caso rock está llegando memo lo utiliza de basta de forma importante esas patadas descendentes lo mantienen y en ese momento lo voltean por parte de chávez lo completa y negris a ver en qué termina esto es hijo le cuesta a meter a la pelea lamentablemente este combo que es un show of the dv como lo inició con el command grad va a ir demasiado escalado pero al menos ya es con esto chávez se vuelve a meter a la pelea está a punto de perderla y al menos ahorita tienen la oportunidad de emparejar la situación 1 a 1 las rectas no hay para confirmar con lo que intenta pichonear lo que no vemos se despierta haciendo un parry muy no lo alcanzó el compost para una cualquiera quien será el ganador de una apenas estamos iniciando esto y tuvimos este más frenético me porque qué buen enfrentamiento la verdad es esto esto solamente se ve en la gema y nos deja unos enfrentamientos mira de lujo de primera la verdad es que sí sí lo vivimos memo y chávez jugaron muy bien y is pero en esta ocasión vemos hace de la victoria dos a cero los cartones bueno arrancamos con el siguiente match winner side bueno mexicali enfrentándose a antonio f l n b no sé si él tiene fin no me veo entre fijo del team así lo dejamos a antonio secas arrancatelo porque claro que sí pues en este momento bueno ya comienza a establecer condiciones ya lo lleva por menos del cincuenta bueno ya va a rumbo al cincuenta por ciento de vida lo logra antonio se está sufriendo ya como tú lo decías con esta waifu que le está contestando con estas patadas sin embargo no encuentra acuse de recibido jesse jaguar ahora sí ya comienza a sufrir y lo estrella contra la esquina lo llevan lo confirma le sigue haciendo un daño impresionante y bueno ahora en desventaja güero en esta esquina tratando de cubrirse porque le quieren romper esa guardia no lo logran se va hacia la parte central de este escenario y ahora le quiere repetir la medicina pero no lo logra se lo rompe 1 2 3 4 hits y con esto antonio logra utilizar de manera adecuada las patadas y se lleva la victoria en este primer round lo que esperábamos me lo diría a mi cuate el homie con el tono de voz más depravado posible porque la waifu logra derrotar a uno rotito gis jaguar empezó controlando muy bien el maxi güero mexicali pero en un descuido en cuanto lo logró conectar la primera pasada no nos faltó hasta que lo líquido y aquí todavía se ve potencial esta mamichurri se ve que todavía trae ganas de seguir pataleando y trataba de esquivarse lo que encuentras un puniceo a la barrida overhead nuevamente overhead de todo le para conectar nuestra mamichurri es long hasta la vara para zafarse el doble hidden counter termina con la vida de llamas a crezarlo está bien potente oye quien lo diría la verdad es que no esperaba tardó no tardó como en calentar el buen antonio y hasta que lo logró ya tiene ahí bien definida la estrategia con esas piernitas de long que está por caer pero bueno mexicali no se va a dejar y entra con este personaje que río comienza a hacer el ataque el embate lo llevas en la esquina lo logra un ganchito y lo termina con este puñito débil no importa con cuál sea pero se tenía que llevar ya ese personaje y lo logran y gris ya pero la chanda que hizo o sea estamos viendo un déjà vu de lo que fue el primer enfrentamiento con el primer personaje antonio logra derrotar les dos agueros mexicali y sakasaki maldito mono roto lo dijo king joven y lo dijo hasta en español y trae 5 barras ahorita vamos a ver la rota es de la que está hablando mira ya se murió si gasta las barras y yo digo que si las va a gastar porque el priori es la vida es avanzada 100% el doble no esto ya es puro trámite no creo que bueno mexicali lo vaya a dropear le hace un desprebrosísimo para guardar dos barras para dejárselas ir a la chabelita y con eso se lleva el primer perfect de lo que va desde este inicio de torneo nos vamos al siguiente personaje que es elisabeth y seguramente también va a tratar de controlarlo a la distancia ya comienza el trabajo lo empieza a sufrir vuelo mexicali que también le está tratando de lanzar estos poderes para alejarlo no se deja le rompe la guardia lo llevan hacia la esquina y comienza el castigo infligido por parte de antonio 12 ya le está llevando el 50 por ciento de energía esto se va a acabar pronto para ese negris lo aplicó a ellas al conocimiento que tiene antonio de los frames negativos que tenía rápidamente marca el movimiento excelente ahí la decisión la reacción la lectura todo lo ejecutó de maravilla antonio flnv se lleva la victoria con esto comienza viene qué buenos enfrentamientos nos estamos llevando en casita gracias a todos los que están viendo la transmisión seguramente lo están disfrutando al igual que nosotros de gris exactamente yo me estoy mega divirtiendo mi porque como debe ser como debe ser en un segundo enfrentamiento nuevamente sin modificar de orden y personajes duro mexicali arranca con el mafioso gis jaguar y antonio pues a seguir haciendo uso y gala de esas piernotas de la lomba para liquidar a su oponente vamos a ver si en esta ocasión logran llegar hacia elisabeth nuevamente comienzan de manera fuerte los dos haciendo zoneo se mantienen a la distancia saben que hace mucho daño pero en este momento ya se centra del buen güero se lo lleva hacia la esquina le baja pues vida importante sin embargo antonio ya está haciendo el regreso de esos golpes le da unas pataditas las barras para cada uno uno por una para cada uno pero en este momento güero mexicali qué buena contestación le hace le conecta uno los tres y ya lo lleva a la zona a la zona importante de peligro ya se lo regresa duero arriesgando bastante jugándole un cuerpo a cuerpo lo lleva hacia la esquina lo preparan las condiciones son iguales de gris quien se la lleva un pues mira bueno mexicali te acaba de contestar soy yo el que me va a llevar ese primer round y es que ahora y milagrosamente conectando el cd en el r2r que se lo gana limpiamente aunque aquí el error garrafal que hizo en el combo bueno mexicali o sea salón ya estaba muerta y es que ahora iba a avanzar el siguiente más con más del 50 por ciento de vida tropea el combo ahí antonio ve su oportunidad y miradita ya tenemos la situación emparejada es llamada que el segundo personaje de guarito mexicali y la noche antonio flnv ya está saliendo ahí con un par de pataditas sin embargo pues sabemos el poder de llamas aquí que ya está haciendo lo suyo pataditas en el suelo todavía le hace esa risita que no nos gusta a nadie más el 50 por ciento de vida que le está quitando el buen antonio flnv quien está sufriendo en esa esquina ya se sale lo hace de manera inteligente le conecta 1 2 3 se lo lleva con varios hits ya le está haciendo bastante daño mira 4 lo está dejando negris de edad la secuencia como tira golpes están aquí y boca bueno mexicali nuevamente un error le termina costando el personaje bueno mexicali bastante que trabajar ahí con esos terrorcitos pero se viene el roto sakasaki cuatro y media ya viste mi buen poque de lo que es capaz este maldito mono roto y la verdad es que si vamos ahora bueno mexicali le toca concentrarse y hacer el daño necesario lo tiene lo hace de manera importante y desactiva en este momento antonio con esto se van a ir al último personaje elisabeth contra río esto esto va a tener un final inesperado negris exactamente aunque por las barras que tiene el último personaje bueno mexicali podemos decir que sería a su favor este enfrentamiento obviamente falta que consiga la entradita que consiga el conecte ya vimos que antonio flnv se ha presionado muy bien con la chabelita y más y está tratando de hacer está tratando de hacer su juego es empujar a la esquina que ya vimos ahí que el torneo que maneja con este personaje es letal y se va asfixiando hasta que logra abrirte la guardia aquí está dominando muy bien ahí en el en el otro del mapa sumiendo perfectamente tratando de conseguir la entrada igual veron mexicali teniendo bastante paciencia sabe que su week condition ahí sigue son cuatro horas y media que en cualquier momento las puede usar y poner esto a su favor antonio ya no tiene barras en esta brita solamente tiene para usar un inglés y con eso trata está tratando de llevarse el enfrentamiento bueno mexicali con toda la paciencia del mundo sigue conservando sus cuatro y media ya empieza a lanzar proyectiles y es porque es el momento de presionar es el momento de abrir la guardia es el momento de tocar los rincón mover tu ver que termina definiendo el enfrentamiento antonio 2 a 0 entre un pero mexicali que los errores le terminaron costando demasiado y aquí damos comienzo al siguiente enfrentamiento ahora tenemos en pantalla al poderosísimo mundialista juanco enfrentándose a un kelso que éste me da miedo porque trae a puro mono sonero estos matches son un tremendo dolor de cabeza a mí porque si la verdad es que sí juan pues bueno la forma en la que lo va a jugar debe ser bastante bastante agresivo ya comienza a mirar en este momento puñitos hace su primer kit ve cuánto le está restando de vida pero no 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 en su momento red caso le responde con este yo y se lleva el primer round negris a ver si juanco no termina perdiendo la cabeza y la paciencia porque es puro sonero se hace un yo es una pena y es un andy y si no ha visto jugar aquel sol o sea el trae estos personajes y los usa como se supone que se deben buscar puro sonero puro full screen puro site to site aventarte proyectiles me ponte los may corretea me corretea me perdón este va a ser el juego que le va a proponer el por así es el cuanto se debe preparar mentalmente y prepararse con los tenis hitos para corretearlo y como mencionaba estuvo que o sea en el momento que te acerques va a ser presionarlo no soltarlo no dejaré de no darles cederle espacio al player para que no te haga tu juego y ya consigue deshacerse bien de yo y gachi sin recibir mayor daño de momento el enfrentamiento está parejo empatan los cartones en este momento el buen juan coff y ahora si se va a enfrentar atena nuevamente vamos a experimentar verlo jugar a la distancia lo hace así sin embargo juan coff le gusta jugar cuerpo a cuerpo ya lo estrella en la esquina le repite la dosis 1 2 13 hit solos que se lleva menos del 50 por ciento para rey el sol que se está sufriendo bastante le da continuidad y secuencia a ese combo y ahora viene el embate de regreso no lo permite juan coff se defiende de requerzo ya les ha caído por la distancia le cae por patadas descendentes la agarra está en peligro requerzo que sigue sigue perdiendo vida negris creo que esto esto va a terminar dañando a requerzo ya le envía la puya lo pone en peligro ahora sí está con esa línea con ese respiro con la luz mira se le fue no lo logró conectar le regresa este ataque mira le está haciendo una buena secuencia por cáncer le va a emparejar los cartones le lleva a la esquina y lo logró se lo lleva que el solen pone esa patada baja y con eso firma la victoria de gris esto está bastante bueno el son un claro ejemplo de perseverancia se aferró y athena termina robándole la cartera al mafioso y es porque esa cartera que estar bien y encima de yenes pero ya viene el chavito desquitarse la piedrita hardware y hace la manda a dormir en perfect fight y ahora se viene otra molestia de zoneo andy bogart duelo de fatal furis que bueno nos da nostalgia a los que conocemos esto este videojuego desde sus principios bueno este tiempo lo traemos tatuado en los brazos este este es un gran un gran recuerdo bueno que se veamos al gran andy preparando esas patadas no se lo permite ya comienza con estos codazos sin embargo le contesta juancos le dice no a mí no me vas a pegar uy le conecta 1 2 lo puede prender así lo hace se lo lleva por los aires otra vez lo pone en peligro repkelson su prendo en esa esquina le trata de romper esa esa defensa sin embargo ya se sale de manera inteligente ahí están las patadas de este buen andy lo prepara cobazos le repite la dosis lo pone casi bien en igualdad ya se aleja un poco red que eso se toma el aire da un respiro sin embargo esto el afecto y juan kopp no deja de aprovecharle con éste le conecta esta patada y con esto cierra el round negris la verdad lo arriesgó bastante pensé que se iba a regresar no sé si fue mi culpa porque porque en mi mente le estaba echando fuerza que el soy es que estaba a punto de hacer otra vez el robo con andy lo estaba presionando muy bien la esquina lamentablemente no había barras para ver finiquitado el enfrentamiento pero esta primera pelea me da un buen sabor de boca de lo que se viene a continuación en el segundo enfrentamiento esperemos a ver un kelso que se aferre y empareje los cartones si la verdad es que si nuevamente ya tenemos aquí el inicio requerzo iniciando nuevamente con joe y del lado contrario juan kopp gran enfrentamiento pero ya llegó agresivo red kelso impone condiciones con esas patadas utilizando al buen joe que está preparando esas rodillas para salir por los aires ya le está dando su dosis 129 hit club conectar menos el 50 por ciento lo pone en peligro juan kopp sufriendo a la esquina trata de salir avanza lo logra ya lo lleva hacia el medio del escenario con tour en este momento sin embargo red que eso apaga los sueños termina con él a los 41 segundos y nos vamos a ir con el siguiente personaje negris creo que tras este segundo enfrentamiento podemos ya recalcar la contundencia de joe y gachi frente a dolón que nuevamente me lo vuelven a masacrar de hecho yo y gachi y avanza con mucha mejor posición porque arranca con 100 por ciento de vida aunque es el mafioso este domina muy bien juan kopp y ya vimos que no le costó nada de trabajo deshacerse de yo y gachi en la anterior y aquí está tratando de conseguir nuevamente se regala con el de finis como no lo va a conseguir si le regas estos regalitos mira nada más y juan kopp lo decide dejar en la esquina no no aplica lo que y ni ahora si era que eso se sale aplicando ahí una barrita para salir con el cross cancer tratando de hacer un poquito más de daño no va a conseguir más del mafioso nuevamente logran parejar esto aunque creo que no va a recuperar el cien por ciento de la vida mi poque si la verdad es que no sé si le vaya a recuperar a mí así casi 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 90 y casi 90 nos vamos a tener contra jesse howard ya tenemos a juan kopp que comienza sufriendo lo llevan hacia la esquina sin embargo ya recupera terreno le conecta lo y lo manda por los aires lo van hacia la esquina le da su medicina y otra vez se la repite lo pone en peligro red que eso se sale de manera inteligente y rápida ese es esa es una de las habilidades de acción a muy rápida muy rápida ya comienza a cenar le cae le quiere romper la guardia otra vez toma distancia no se deja jesse howard ya juan kopp toma un respiro lo hace de manera inteligente otra vez comienza esta ofensiva estructurada se cubre no quiere no lleva prisa 33 segundos en el reloj se sigue consumiendo este tiempo que lo perdona y vamos a ver si en esta última entrada red caso no trata de llevarse le va por los aires mirale a su trump lo repite patada por debajo se lo lleva a mi querido gregri estuvo pronto de explicarlo otra vez la misma de robarle que buena paciencia de juan kopp igual no se sabe que está en la desventaja de reposición porque no trae barras y una pena que ya que él se demostró que el sonido lo trae impecable aquí ya el error de acabas de dejar vivo al mafioso y a ver si este no te termina definiendo el más ya le sumo más del 50 por ciento de vida y apenas llevamos 10 segundos del round y ya les contrarán divida amarilla por fin patada fuerte por abajo logra terminar esta pesadilla llamada gis jaguar pero viene ahora su primogénito la piedra esto esto que se viene va a estar interesante vamos a darle unos segundos ya viene la roca en este momento juan kopp vamos a ver qué es lo que puede hacer un rep que eso que está tocado la verdad es que va a ser importante cuánto conserva los dos tienen ahí sus dos barritas preparado ya la sucia que utiliza una primera red kelso sin embargo ya le contesta juan kopp utiliza también una para potenciarse lo hace sigue con esto con el efecto ya lo lleva hacia parte extraña parte peligrosa conecta prepara la gota y con esto juan kopp la va a firmar así es de gris se lleva este round de manera contundente con este cierre con la roca hizo lo que tenía que hacer exactamente dos por cero ya contundente de juan kopp pero la verdad que el sol no sé si se van a escuchar en el stream pero siguiente enfrentamiento de este jueves de kino número 73 de los mancos de corazón la pegui mexicana enfrentándose a los 10 y ellos a los está el buen memo que damos un poquito de lores de como estos dos están enfrentando y es que anteriormente pegui mexicana vence a cm john y para mí una gran sorpresa memo derrota algo paco dos por cero y es por esto que los tenemos en winner squad y los tenemos en pantallas enfrentándose y arrancándose la greña muy bien porque es correcto negris ya comenzaron aquí a hacer la descontada 30 segundos en el reloj las cosas se emparejan y ya en este momento vemos sacando la casta conecta y unas patadas hoy pero si de lo lejos pegui le da un descontón ya le contesta memo y bueno con esto se lleva el primer round a su favor esto esto está bastante bueno pensé que iba a conservar a su switch y bueno switch pensé que si le va a ser pegui le iba a servir bastante pero no fue lo suficiente fuerte ya en este momento comienza el segundo round y creo negris todo suyo y qué rico y más porque tenemos en pantalla la guapísima termini la que dice con lo que empecé el intro este torneo la que en su pose victoria para que el celo y dice es motivo chile y aquí ven y mario al 50% de vida en lo que yo estoy fallaseando icon con la monita y vemos en buena posición de tratar de hacer un poquito más de daño y ya decide bajar la revolución del juego se pone atrás y tratar de esperar a que vemos tolito va y se entregue por fin un antiaéreo que le conecta perfectamente logra adoptar el primer personaje de memo y lo más importante va a full barras para hacerle buena pelea al segundo personaje de memo que tenemos nuevamente al mafioso mismo que ya estamos en acción vemos trae el buen jesse ya se están tomando ahí distancia nadie quiere arriesgar peggy trata de entrar no lo logra lo lleva hacia la esquina en este momento me hemos dicho no yo no me quedo en la esquina le repite en la dosis y le dice si peggy le confirma te tienes que quedar en la esquina es lo mejor empiezan a soñar un poco nadie quiere arriesgar son inteligentes están jugando un poco con el reloj y también con la distancia en este momento se mete peggy le hace un buen agarre se lo lleva le da continuidad de esta secuencia activa nuevamente se terminan las barritas vamos a ver si el daño es suficiente mi querido negris no le va a quedar debiendo vida mi porque se la acabó se gasta todas las barras pero exactamente como yo siempre lo he mencionado muy buen porque si tiene las barras el personaje se va a morir ya le entraste gastas de las malditas barras siempre debe explorar la vida sobre las barras la vida no se regenera las barras sí arriesgado la verdad lo que hizo con este principio sin embargo pues es como lo lo quiso determinar tomar la decisión vamos a ver si no le pesa para el final de estos rounds siga siendo una muy buena ofensiva peggy no deja respirar a memo se lo lleva hacia la esquina llama herido le quiere nuevamente romper esa guardia no se deja le contesta memo con este gol para distancia la roca tiene que hacer su trabajo ya comienza a hacerlo le da unos conectes le voltea el lado pero sin embargo peggy se sale le contesta y se lo lleva con el mal nada le puso fin podríamos decir que fue o si bien porque con chermy le le ganó a los tres monitos a memo y llegamos hacemos un pequeño paréntesis porque una mención ahí en el chat de que si ganaba chermy había regalo y a ver estamos esperando que se cumpla ese regalito pagados 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 piedras sueltas sueltas y si lee el chat y si o sea siempre estoy atento al chat pero obviamente como estoy en la narración este pues no lo menciono pero si los leo banda para que no no crean que los ignoro ojo y ahí está ahí está el regalazo ojo y le cayó mi cuate el vex y ya nos vamos al siguiente enfrentamiento memo otra vez inicia con benimaru que ya sufrió el primer golpe que le soltó peggy ya lo mantiene a la distancia vamos a ver seguramente un cambio en estrategia de pegui que ya está haciendo más más agresivo utilizando este lazo que lastima que solamente que solamente le puede le puede dar un rumbo hacia la victoria en este momento peggy otra vez sufriendo ya le conecta y benimaru un combito sencillo simple te mantienen a distancia ahora sí ya que se conocieron ambos ambos jugadores están están manteniendo distancia de por medio no quieren arriesgar sin embargo el que no perdona es el padre tiempo que sigue corriendo y a 30 segundos se van a ir hacia la parte final de este round vamos a ver quién es el que pone el último golpe y pone la distancia para llevarse la victoria otra vez uno contra uno se van hacia la esquina nuevamente 20 segundos memo jugando a la distancia arriesgando ya no le quedó otra ya le costó este arriesgue y bueno peggy ya nada más está haciendo y colocando los últimos golpes manteniendo la distancia memo arriesga y esto en favor de pegui quien ya a los 10 segundos se está llevando la victoria de este round negris buena estrategia por pegui buena estrategia pegame wey platigue a me castiga me que me ha portado mal diría mi cuate el homini nuevamente con la voz más depravada con el tono más depravado que se puede hacer pegui mexicana ganando el primer round con con gris demostrando su poderío con este personaje y ahora va con todo contra el mafioso gis jaguar de poco a poco pegui va dominando mucho mejor del mac fue que predica porque pegui lo estima con el doble yo y lo castiga fuertemente en la esquina mantiene la presión ahí ambos se despiertan rodando ambos pensaron algo y ambos trataron de salir de ese peligro una extraña interacción que vimos ahí pero pegui mexicana sigue demostrando buena ventaja ya a punto de liquidar al gis un choque que es efectivo porque seguís ya estaba demasiado mermado en vida pegui mexicana se ve con buen potencial de hacer el full anuel le quita ya dos personajes el último en la roca le toca a memo hacer lo imposible quitarle a los dos personajes para forzar al último round sin embargo pegui no se lo va a permitir gasta ya sus barras se lo lleva ya con un tercio de vida y con esto a guardar distancia pegui está jugando muy inteligente de manera estructurada en el centro de este escenario no se de terreno no se va por ninguno de los dos lados utiliza este látigo para mantener a distancia memo lo sigue lastimando 1 2 3 4 ganando barra y ya con esto lo utiliza para cerrar este round con estabilidad y así lo hace pegui se lleva a lo mismo porque full anuel se lo lleva aquí a los guan carácter victoria sea los dos civiles llamamos full anuel y todo invitado tiene que cantar a fuerzas uno está obligado un anuel eso están aquí por el mugroso dinero pues vámonos a este enfrentamiento entre rubén y robert y ya está comenzando del lado de robert con este venimaru que otra vez está comenzando con esta ofensiva importante lo lleva hacia la esquina sufriendo la el buen rubén ya se le da la vuelta lo regresa hacia el esquina le dice a ver tú tienes la misma medicina las otros lo toma las unos combos le da secuencia casta barra no todavía no y ya lo lleva al peligro al buen robert quien ya esté en lo último está arriesgando a él no me importa yo me acerco sin embargo lo toma del cuello el buen rubén y con esto cierra este primer round negris así ha sido rápido y así de contundente y aquí brinco un poquito mi porque para hacerte mención y darte un poquito de lore rubén es el campeón del juez de quinoa la semana pasada así es que cuando lo mencionas a él mencionas el campeón rubén por favor aunque te cueste un poquito más porque aparte es de mi fin de los teleras lo que pasa es que rubén casas la semana pasada comenzó con un buen clark steel y por lo que está comenzando ahorita de manera fuerte le hace una caída no mira mira si yo pienso que sigue que si lo puede hacer pero de este lado también tiene a robert que está moviendo en la isla de una manera sorprendente le está sacando las manos de todos lados acumulando el daño lo hizo lo otro no 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 porque qué está pasando aquí o sea rubén y creo que no quiere regalitos y va a ganar esto quiere ganar lo que se vea contundente regalos a mí no a mí ven y dame todo en la cancha dame todo en el stage y hasta que sea aquí entrando fuertemente rubén aplicando todas las barritas por necesario para liquidar a esa isla o intentaba hacerle ahí el ent y por fin pastelazo en la pura jeta último personaje para ambos está reñida está emocionante esta primera pelea mi porque isla isla fue el personaje con el que robert ganó hay dos personajes de distancia sin embargo sabemos de lo que es capaz rubén casas quien ya saca a este río y vamos a ver si logra escalar ya hace su primer daño le está tocando esa roca robert sufriendo le hace nuevamente un agarre se lo lleva a la esquina le está dando medicina sin embargo se lo está volteando el buen rover no lo deja avanzar y toman distancia los dos comienzan a hacer conocimiento bueno ponen distancia de por medio porque saben lo peligroso que es cuerpo a cuerpo la roca ya está haciendo lo suyo se cubre otra vez vamos a ver si lo logra no se cubre una se cubre dos ya se sale en peligro robert la firma se lleva este último este último round y con eso bueno pues la peso peso la distancia que llevaba de los dos personajes isla pues lo hizo muy bien acaban de descalabrar al campeón robert con una buena presión en la esquina terminan llevándose este primer puntito estrategia por parte de rubén creo que no se van directo al rematch quiero brincar rapidísimo nada más aquí para agradecer a nuestro joven y edu yoshi shermo por esa aportación de 50 dólares al macharino muchas gracias shermo por los 50 dólares mucha pasta buena pasta con esto pagamos al top 4 muchas gracias bueno también una advertencia para todos los viewers ya saben que aquí twitch pone anuncios automáticos va a haber un anuncio en un minuto creo que va a haber medio set así que prepárense con sus extensiones que puedan ocupar para tal vez mitigar eso o bien si quieren suscribir o aventar un twitch prime ahí eso es gratis para que no estén los anuncios y después de esto ya no es para que sepan cámara gracias shermo te voy a dar un saludo continuamos con el más y vemos a un benimarro que estaba haciendo buen juego pero desde arriba entre rubén gastas no otra vez otro europeo mi porque no es les le está costando le está costando a rubén exactamente esas esas conexiones sin embargo pues bueno ya lo vamos a ver nuevamente en acción con el buen clar es su es su personaje preferido es con el que más daño lo vimos hacer en la edición pasada del kino y ahora lo estamos viendo sufrir la verdad es que robert está bastante agresivo no lo deja respirar de esas veces que no quieres estar de ese lado de la esquina no te dejan salir y ahora sí ya lo logra hacer y vamos a ver las secuencias que va a tratar de conectar el buen rubén cuidándose robert porque sabe que es lo último que le queda en su personaje sabe que está sufriendo sin embargo está sacando lo más que puede estés tirando a ese benimarro lo logre y creo que se va a llevar la victoria así es con esa extensión del combo logra llevarse a este personaje rubén casa lo estamos viendo sufrir sufrir bastante negris está sufriendo el campeón está sangrando fuertemente ahí de esta descalabrada y benimarro sigue conectando daño que bonito cruzado con patada fuerte hay recurso robert no lo invierte está buscando esta interacción más sabe que lo tiene ya dominado sabe que robert ya entró en la mente rubén casas creo que esto va a ser todo a mí porque en hasta la barra ahora si tiene a rubén contra las cuerdas despiertas picando botón cántelo vipo que así es la web y me acaban de desgocinar al rubén siguiente enfrentamiento ojo dar angel in the house tenemos vuelos de tarjetón y porque para angel enfrentándose al bar y como lo mencionaba mi querido negris estamos de alfombra roja recibiendo al buen dar angel y ya estaba comenzando con la cátedra y mira comienza bastante agresivo ya lo lleva hacia la esquina dark king sufriendo en estos momentos hace una conexión espléndida 89 le sigue conectando hay golpes lo lleva hacia la parte más más peligrosa ya está el último respiro dark king en este momento trató de hacerle algo sin embargo dar angel dando cátedra y se lleva este primer round algo que me queda claro ni porque es que estaba no es la noche de los bolones dolor piquers les sugiero que esta noche lo cambien de de su tercia porque lo vimos con tanto como se lo apedreó con yo diga chiquento aquí estamos de ver a dar quien consume como le acaba de apedrear al en su dolor de dar king así es que piensa en la piensa en tela dos veces y quieren elegir a este personaje esta noche tenemos al buen son manejado por dar en el que sigue haciéndole daño importante al buen car que trata de romper sin embargo no lo logra y de regreso le dan uno dos tres lo siguen conectando otra vez el reloj y la sangre sigue perdiéndose por parte de dark king y con esto dark angel se lleva este segundo personaje siendo siendo fuerte mi buen negris exactamente dar bien su retorno y fuerte como siempre un chune que una vez que te mixea una vez que entra en tu mente ya difícilmente te lo puedes sacar dar fin aquí y algo desesperados atronando las últimas dos barros que tiene en un quick mod para hacer un poquito de daño hasta se nota aquí como es que le está costando entrar a ese personaje que cualquier golpecito cualquier kit va a tratar de aprovecharlos a tratar de hacer el máximo año posible y por fin uno que dice gasta todo lo que tiene en la bolsa para deshacerse de ese personaje tan molesto y al menos así evitar el fun anuel y ahora dark king bueno pues se gastó todas las barras comienza así y la ventaja para dar angel que tiene tres barras ya comienza con este personaje que es el buen acá lo lleva hacia la esquina con estos mandados descendentes le rompe la guardia se ocupa una de las barras y le está utilizando potenciando se absolutamente lleva la segunda sin embargo ya si lo ya le contesta dark king se lo lleva de esa esquina menos el 50 por ciento y ahora le está regresando con estos agarres la conexión la secuencia negris esto parece que se va a matar es uy qué buen se yo me la acaba de aventar creo que no no reconecta la barra no hubo oportunidad de hacer un daño mayor ahí con con la cancelación de nivel 1 pero al menos ya chido orochi este sí se ve que trae puesta la camisa por el fin y está tratando de sacar la casta se ve difícil y más porque está demasiado tocado y más porque dar en él está por fin logrando conectar este un poquito más de daño ya lo tiene en zona de chingar y dar bien y el dar pin se gasta lo que tenía pero finalmente un difícil y extermina con la vida de este ya chido orochi en llevarse en el iniquín porque estar diciendo y avanza avanza conforme al esperado el buen dark angel sigue avanzando sin modificación king decide no 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 cambiar al bonito no te vas a lamentar no haberme hecho caso a mi ching porque se chune y te destrozó el personaje aunque aquí se ve que no ya ahora sí la camiseta al menos ya logra conectar un poquito de daño ya hizo mucho más de lo que hizo la más pasada tiene tumbó casi el 30 por ciento aunque creo que va a ser todo lo que pueda conseguir porque ya me lo tiene en la esquina ya va a empezar con el mixeo ese chunei para salirse con pequeños quitesitos pero poco le dieron al gusto porque nuevamente me lo vuelven a presionar me lo vuelven a empujar trataba de hacerle hombre de ahí con un empillón dar quien estaba atento y logra conectar débiles una buena situación de combo y tal es vale por enfrente les veo los cachetones tremendísimos aunque la siguiente interacción va a ser la definitiva pixelito de la muerte una más me mete manotazo y al final chunei demostrando la contundencia en este primer round hizo su trabajo la verdad es que dark king ocupa ese primer personaje logra hacerle daño de orgán gel no logra la victoria pero hizo el trabajo y aquí utiliza clark un agarre y con eso cierra este round queda solamente trámite por así decirlo dark king termina con ese personaje de dar angel y ahora sí vamos de nuevo utilizando ahora acá las cosas son iguales las barras de energía hoy bueno de vida son las mismas en este momento una barra para el fin del otro lado dark angel ya tiene dos siguen sumando ahí para hacerlas crecer los dos tomando distancia ya se conocieron ya saben lo que pueden hacer la capacidad de ambos sin embargo dark king utiliza este agarre como siempre dar el buen clark utilizando ahí la fuerza y un agarre que baja bastante mira ya aquí la secuencia agarre ocupa sus barras las agota para hacer el máximo daño y con esto le da una continuidad a su combo y logra quitarse de enfrente a dark angel le quita a otro personaje negris esto va a tener un final otra vez de fotografía que buen combo con fin se aventó al final hay dark king aprovechando muy bien que conecta el ser en el aire en counter y con eso liquida al segundo personaje de dar angel al que idad y ya todo queda en manos de la colita grafiteras que normalmente es otro mono misterísimo a ver si dark king sigue teniendo esos buenos reflejos que demostró contra que idad atento a cualquier oportunidad entonces a penores no sospe con esto se nos va a clara steel pero al menos ya hizo su chamba y ahora todo queda en manos de yachi orochi si es que dark king quiere emparejar los cartones vamos a este final round dark king tiene que sacar lo mejor último personaje ya ha sido contra isla la verdad es que vemos una isla que está ocupando mucha habilidad se mantienen en el centro sin embargo ya está sufriendo dark angel le da una respuesta lo cance lo ocupa barrita otra vez se lo pone contra el esquí de dark king empieza a salir tiene ahí dos barras cuatro del lado contrario dark angel tiene mucho para ocupar y potenciar ya las ocupas se ponen cuenta está preparando el aerosol se lo lleva por los aires prepara esta empatada y con esto firma dark angel se lleva la victoria de gris algo que no esperábamos conecta de último momento y lo hace de manera muy oportuna para llevarse la victoria siguiente enfrentamiento ya top 8 winner semi robert enfrentándose al dynasty alex más y janito para los cuartes ambos con una tercia humilde bien honesta puro mono que que ni pega ni baja nada amigo enfoque y definitivamente los los primeros que te encontraste y como personajes nada más y bueno ya tenemos la vida así alex más y que está metiéndole el daño pero riguroso un troll lo tiene en la esquina castigando al buen robert que bueno ya comienza ahí ya sale un que respiro tuvo en estos momentos y ya le regresa la misma medicina conecta y a sacarle jugo de donde pueda y con lo que pueda unas patadas que se lo llevan del lado contrario alex más y en este momento recibiendo castigo lo llevan hacia la esquina se emparejan las cosas y el que se lleva a la mejor parte es robert que se hace de este primer round negris lo inesperado pero de hecho hay ni janito es todo punto de robarle o sea en canito está ya un pixel y todavía un golpecito con eso se aferró y al menos logra rescatar bastante daño deja un benimar o con solamente 20 por ciento de vida vida que en cualquier momento y con una buena metida de mano chuna y se la va a terminar de arrancar la primera metida mira otra más y se nos va robert está tratando de sacarle como tú dices el máximo hubo posible este puesto no pero nada que un buen mano no pueda remediar estos en pareja y vamos a tener la piedra a continuación enfrentarse al máximo externo de la copa el túnel ya comienzan aquí nos vamos con este segundo personaje ya establecieron condiciones ambos ambos jugadores ya saben de qué están hechos y bueno comienza con una sonada cada quien se mantiene a la distancia dice no no llevo prisa tú llevas las de perder no tú eres el que la lleva comienzan con el intercambio de golpes ahora las patadas robert con cierta ventaja se lo comienza a llevar al buen álex hacia la esquina y no lo quiere dejar salir de ahí un antiaéreo le suelta este golpe tratando de llevarlo de regreso codazos le conecta una muy buena combinación que le baja bastante bastante vida la continuación quema barra y ya lo tiene en peligro álex está sufriendo además vamos a ver si le alcanza y el zoneo por parte de robert inteligente lo mantiene a la distancia y con éste le da el último golpe para llevarse el raúl negris nos vamos a encontrar con un enfrentamiento con su último personaje el buen álex ahora sí lo hizo muy bien roberos a los últimos instantes del más manejándolo perfectamente o sea parecía que le sería distancia pero no lo que estaba buscando era precisamente lo pedimos al final un choque que ya definiera este round que no pasara lo que tuvimos en el duelo de miros que casi casi le roba al janito pero en la piedra que le está pegando durísimo el papá que ya dejó de por los figaros y le están aplicando tremendo daño tremendo con bajo apenas inició esto y un tropeado pero al final janito va y se le regala va y se le entrega se le rueda como marrana el nodo robert no duda me lo jala de la greña y tenemos el uno por cero a favor del player número uno del robert a secas comienza la presión comienza la presión robert se lleva la primera dicen que el que pega primero pega dos veces vamos a ver si se cumple este dicho vamos a ver si se cumple este dicho estos jugadores ya se conocen bastante no sea son cuates este son de la misma ciudad se enfrentan demasiado presenciales juegan demasiado este también en línea razón son cuatachos ya se conocen el juego se puede estar para para cualquiera y aquí pues de momento robert lleva la ventaja nuevamente tenemos el duelo de miros ahí en en la punta bueno de benimar o saber cuál es de llevar cerrado no estaban jugando al metro a ver quién es el primero que se anima a atacar mientras estaban ahí recolectando barras un edificio regalito a álex más y como le gusta entregarse al amor se despierta rodando me le jala de la greña y robert consigue llevarse el primer round de una manera contundente mi poque y la verdad es que sabe aplicarle bien esas secuencias de los combos darles continuidad y bueno no logra defenderse completamente álex tiene ahí dos o tres veces que le rompe la secuencia sin embargo no es suficiente y mira ahorita hablando de secuencias ya robert le metió una buena combinación le baja un buen porcentaje un 30 35 por ciento de la vida a álex que ya está sufriendo nuevamente con su personaje chinelle y robert en este momento sigue contundente sigue metiéndole hay daños importantes ahora trata de poner un poco lo lleva a la distancia le voltea al lado lo lleva hacia el esquina y le conecta esta patada eléctrica para cerrar este segundo round y ponerlo en apuros al buen álex vivo en negris todo queda en manos del mafioso y sus cinco barras pero está prácticamente es el cien por ciento de los tres personajes la primera entrada logra tumbar ya los ciento cincuenta por ciento de vida pero todavía hay un largo camino que recorrer para para canito y su guis jaguar que se está aferrando había conseguido bien la entrada con el dentillón ya había conectado no pero termina dropeándola luego de ahí se entrega con ese podercito cuántas veces cuánto no ha regalado de vida canito con esas jugadas con esas interacciones se despierta jalándole la greña aún tiene que drenar este 120 puntos de vida por fin con las recas al menos se salva del full anuel mi poque pero se ve demasiado difícil y la verdad es que se ve demasiado difícil recuperó muy poco muy poco del recovery no le benefició y en este caso bueno se encuentra casi el 50 por ciento ya está recibiendo daño por parte de la roca manejado por robert que lo hace bien álex da un respiro se va en contraataque contra él y bueno lo logra hacer de manera maravillosa dos barras vamos a ver si son suficientes vamos a ver si las ocupa yo pienso que las va a guardar es necesario sin embargo eso va a ser arriesgado en este momento robert trata de meter la presión de regreso lo lleva hacia la esquina le da unas patadas para tratar de engañarlo lo logra y en este momento ocupa su barra no sale el golpe pero logra el impacto que era lo importante y con eso se anota este round se anota esta partida lleva este win 20 mi querido negris qué nivel estamos viviendo la sorpresa de la noche la sorpresa de este juez de quino una peggy mexicana que están top 8 que están del lado de winters y lamentablemente le toca enfrentarse a dar en bien pero ya su participación de torneo ya haya sido muy buena y vamos a ver qué puede demostrar a fundar que ya lo vimos anteriormente bien impecable viene a recuperar lo que es suyo los jueves de quinole porque es correcto y bueno en este momento se anota la primera a su favor el buen dark angel ya como tú lo mencionabas peggy mexicana más que un buen desempeño se lleva mucha experiencia de este torneo y nos está demostrando bastante ya en este momento comienza el enfrentamiento se trata de defender sin embargo dark angel otra vez aplicando la presión absoluta se la lleva hacia la esquina y no la deja de atacar le avienta las patadas los golpes le avienta las pintas para llevárselas enfrente y logrando el cometido que no le dé un respiro que no debe de oportunidad de pensar de qué lado va a recibir el golpe nuevamente dark angel conecta uno conecta dos y se lleva al segundo personaje pegui mexicana necesita hacer un máximo esfuerzo con chisuru que es un tipo personaje negrito yo vi mi porque por un momento que hasta la vez le aventó los tacones pero ni eso fue suficiente o sea es un chule que arranca cien por ciento de salud a enfrentarse el último personaje de pegui mexicana la sacerdotiza la chisubrio que ya está logrando conectar un buen daño lo tiene el rincón no había barra pegui aprovecha muy bien sabía eso y apresura a reventarle la barrita de guardia para hacer un poquito más de daño excelente la presión que manejó termina por fin de derrotar a ese primer personaje tan molesto de dar el chune pero ahora se viene el segundo el que da esa y mamita considero que si lo puede revertir el daño sin embargo otra vez la medicina sigue siendo la misma dark angel comienza con esas patadas el fuego por todos lados de este escenario ya se defiende pegui mexicana le para le para este ritmo le baja y le pone el acelerador en stop ya con esto toma distancia comienza la ofensiva otra vez ahora sí vamos poco a poco comienza a conectar este daño lo hace de manera muy oportuna quema una de sus barras pone en aprietos a dar en el que está recibiendo todo en este esquina le rompe la guardia hace lo suficiente y vamos a ver si le sirve del recovery que le entregue mi buen negris mira bueno es más del 50 por ciento de ojo ojo pegui en busca del milagro en búsqueda de hacer que esto suceda se ve muy bien la chisuro lamentablemente no hay muchos recursos pero con lo poco que tiene pegui lo ha sabido capitalizar muy bien lo ha habido convertir en un muy buen daño aunque creen que ya no va a poder hacer más porque esa interacción de islas a entrada termina por definir este enfrentamiento dar en el llevándose el primer puntito a su favor tratar 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 de ahí de de responder de isla fue bastante complejo creo que vamos a regresar en las mismas condiciones negris y bueno pegui la verdad buen desempeño eh nos nos dio esa luz de esperanza pensamos que iba a revertir todo el daño y salir con la victoria sin embargo no fue suficiente personaje vámonos al siguiente enfrentamiento negris todo tuyo no hay modificación pero no me ha percatado esto es que pegui decide cambiar a wii y mete a un venimaru no sé si esta decisión no haya sido la correcta a mi parecer creo que tiene mucho mejor juego y domina mucho mejor al personaje wii aquí venimaru no no ha podido demostrar mucho no ha podido hacerle bastante ante el personaje de dar reña de el chunei pero pues claro no o sea es el el mixero por excelencia una vez que te tumba una vez que te consigue el 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 no una vez que te manda al rincón difícilmente sale vivo de ahí consigue la entrada uff mira aplicando lo justo necesario que buena confirmación al final para drenar la vida que le quedaba animado y chunei demostrando este poderío en la punta me porque así como tú lo mencionas no deja de haber presión ya le termina apagando un poco esa energía es para actividad que estaba demostrando dark angel en este momento pegui mexicana comienza a hacer su trabajo conecta a uno que mal esta barra para hacerle el mayor daño posible lo deja mal herido a dark angel como con un 35 por ciento menos ahí está respondiéndole con esta patada sedente la lleva por los aires le conectan las patadas la continuidad que mandó una barra sin embargo no fue suficiente pegui mexicana le responde con estas patadas se sale de la esquina y lo tiene mal herido deja correr el tiempo se conserva la distancia no quiere arriesgar sabe que ya tiene ganado este round pareciera que es así sin embargo se le llevan por los aires esta mala con fuego lo conecta se le da al lado contrario y ahora uy cómo fue esto posible dark angel se anota este round que bien lo trabajó o sea como revela el conocimiento de los trenes que tiene la reña y los da porque espera la oportunidad ahí pica un poquito débil cuando sabe que debe picarle y sabe que va a conectar que va a entrar en castigo y va a poder confirmar con daño o sea no por algo dar en el instalado como como el mejor no sea todo estaba a base de esto no el estudio del juego de la constancia de las horas que le ha metido a jugar poquito y aquí lo está demostrando una play que también con que se lo demostró un buen juego aunque aquí pidas pero está drenando con un compás un corner card y ya me la tiene una situación de peligro vamos a ver si lo va a salir de aquí de una gastándose en nivel 2 para aplicar máximo daño y aplicar el hechizo de catemaco sale fácilmente rodando se rey en el de la de la presión de la esquina no sufre daño aunque ya me lo escucharon al otro lado el stage char que había conectado pero milagrosamente logra conectar el el de aquí de que irás de dar en el aunque la siguiente interacción chisuro nuevamente aferrándose en la vida y al menos obliga que tenga que ser en isla a tratar de resolver esto me enfoque vamos a ver si es suficiente chisuro para esa isla que sabemos cómo la juega le sale en manos de todos lados literal y ya está ocupando aquí las mismas con pensando con este daño y es que logra conectar lo importante es el daño que siga a continuación y activando el quit world se lleva se lleva la victoria y se lleva este punto el buen de archangel gana gana contundente nuevamente este personaje es de los más peligrosos que le veo es de los más peligrosos dice no nos faltan manos pero no lo dejemos no en el de lo que quiera hacer vamos a intentarlo pero bueno vámonos al siguiente combate ya está en pantalla mi querido negris todo tuyo adelante ojo todo mío quien el mandingo hay que que se va a enfrentar al telera rubén bueno es el foren 631 mejor conocido como mando no es mandingo sí o sea yo dije mal y de ahí se movió todo muy bien pero que edifico este brother en discord se llama armadillo armadillo ok pero el star gg tiene este nombre el foren 631 4 en el 631 parece el código de influencia quien sabe en fin arma armadillo para los compas de guaymas méxico le ganó a juancó en panteado topo 8 cosa 1 ahí tiene la data no es de mandinga nada más confirmó nos hay edita les vamos a quedar metiendo la saco dale mi porque que ya me chivé bueno vámonos con ese enfrentamiento ahí sigue sufriendo en este momento sacando la casa con la sacola y lo logra se lleva se lleva la victoria el buen armadillo de guaymas méxico así es se lleva este primer personaje y con muy buen desempeño negris exactamente la cula se deshace del yori yagami y ya tengo curiosidad de este jugador de armadillo entonces ya me pone este conocido en el bajo mundo cofero como armandingo que si le ganó a robert es porque trae con queso las papas eh si alguien de cuidado eh alguien de cuidado ya nos vamos al siguiente enfrentamiento esto fue muy rápido de trámite nos vamos a segundo personaje tenemos al buen armadillo que está en la esquina sufriendo el embate del buen rubén que con este clark le está poniendo las patadas en la cara se lo lleva de un lado a otro lo comienza a soñar le hace el buen trabajo sacándole jugo a esas botas sacándole el brillo y al parecer ya con este trou hace el primer perfect de esta rondita interesante mi querido negris el nombre le dejó la marca de los zapatos ahí en la frente de tanto su elazo que le metió hasta web de hecho se la termina mandando en perfecta y quieras que viene la otra quiere y cari guarda leona que yo creo que va por la misma historia ya me trapea en el piso con el personaje lo empujan la esquina y rubén demostrando porque es el actual campeón del jueves de quino número 73 pero igual armadillo también demostrando la sed que trae de triunfar en este torneo que buena entrada que buena confirmación tronando el primo gastándole convirtiéndolo en nivel 1 para aprovechar y maximizar el daño hueco chupa hueviños que se come y ese pillón con nivel todos así libre o sin salir gasto vámonos y así lo hace de manera contundente le lanza una granada suelta este especial estabilidad y con eso cierra se lleva la victoria vamos a ver cuánto es lo que logra recuperar muy poco pero con eso el buen armadillo está está saliendo saliendo con su último personaje negris creo que le va a sufrir rubén ya nada más le está haciendo el trámite 12 golpes y con esto cierra el tercero y se lleva este primer primer round pero primera rondita en favor el puro pastelazo ya termina definiendo esto empezó muy bien armadillos a una cula que logra derrotar a yori yagami de ahí empecé a generar muy buena y alta expectativa para armadillo pero yo creo que también este a lo que vi creo que le sufre demasiado a los claras los monos gráficos porque este mono fue el que terminó decidiendo y terminó desinflando el buen juego que estaba mostrando armadillo mi poque es de esa forma sin embargo pues ahorita vamos a probar está iniciando nuevamente con culo está sufriendo lo de manera inicial ya lleva bastante bastantes golpes en contra le siguen dando la misma medicina en este momento conecta rubén un gancho con esto la sierra la deja como con un 10% de vida trata de revertir esa presión salirse de la esquina e irse al medio de este escenario ya le está conectando una muy buenas patadas le pone y ahora así que literal lo quiere enfriar sin embargo le manda este último poder el buen yori y con esto cierra en favor el buen rubén se lleva este primer personaje así es pero termina chas buscándole las patas y ahora si yori yagami logra ganar el primer round lo que no había sucedido en la anterior y vamos a a ver armadillo si puede resolver esto la wii no se enfrentó a un yori yagami igual le puede costar bastante el más buena jugada le acaba de aventar y hubo vida enteras y los terceros mira lo que le acabas de armadillo de clipazo mi poque no es que con ese látigo es peligrosa peligrosas vamos al siguiente enfrentamiento mira le dice hola aquí está el regreso que me hiciste al terminar el round anterior rubén empieza agresivo y lo recibe con esa cachada rompiéndole las ideas rompiéndole la espalda y le va a repetir la medicina le da un topecito en el suelo a ese coquito que ya necesitaba una movida de ideas le da la continuidad de la secuencia quemando barras se acaba con estos kits no el castigo no termina y creo que la quería cerrar llega a lo lejos le pone esa suela en la cara y con eso cierra cierra este round cuidado más por ese débil que conectó al final no fue otro perfect pero iban a ser 12 veces consecutivas en que claro iba a ser perfecto rauna al vivo está a punto de lograr una nueva marca rubén aquí a un golpecito débil termina salvando armadillo de aparecer en esta estadística y ahora leona viene con toda la furia viene a deshacerse de ese claresteel que tanto le ha marcado irme en el alma y en la frente de la marca el zapato porque como le ha metido patadones voy a ver conectar los débiles que la perdona insta overhead por fin se deshace a recuperar al 100% de vida es un segundo más que se ve un poquito mejor que pinta mejor para armadillo mi poque sí sí la verdad es que sí ya sale de este lado con su río el buen rubén ya comienza a conectarle ahí unos básicos se va con este especial bajo prendido vamos a ver qué es lo que pudo lograr 50% de vida lo pone en problemas algún armadillo que está recibiendo todo el daño y todo en la presión en esa esquina otra vez compito le da continuidad un gancho 2 y suelta suelta las barras y con esto va a ser suficiente si no estoy mal ahí está la cancelación y nos vamos nos vamos de esta forma negris cierra muy bien con este río mira si no consiguió el perfect declar contra vivos allí guerrios a casa que a cumplir el cometido y se la termina despachando a leona en perfecta y armadillo por más que trató no pudo ni siquiera conectarle algo en chip bueno bandita se viene uno de los platos fuertes de la noche en la winner final robert enfrentándose al poderosísimo y mi poque y mi buen negris ya se comenzaron a hacer daño en este duelo espejo y quien se lleva la de ganar en estos momentos estar que ya está causando presión lo tiene contra la esquina el buen robert no sabe dónde cuidarse pero ya se trata de salir sin embargo acaban con sus sueños y con eso cierra la pinza el buen dar angel se lleva el primer round esto esto es digno digno de lo que estamos viviendo en este torneo de la gema y buen negris qué nivel qué nivel se está derramando en la pantalla casi duró más mi presentación que lo que duró el enfrentamiento de este primer round de mirror de chuneis ahora se viene en animado a tratar de quitar esta desventaja en la que se encuentra robert no pero se está viendo demasiado complicado un tropeito hoy como le han tropeado a favor de robert lo vimos con con canito que le dropeó varias veces aquí estamos viendo a la de angel que está en una secuencia de cómo la termina dropeando y es a favor de robert que logra con esto aplicar un poquito de daño pero creo que es todo lo que pudo conseguir porque ya lo siguiente son interacciones donde dar en el caso y causó daño hasta que termina liquidando a minimaru el 2x1 es uno presente y todo queda en manos de la colita grafit era vamos a ver qué es lo que logra hacer con esa isla el buen robert tiene que pues comenzar a escalar y desactivar a dos personajes lo comienza a trabajar de manera muy muy buena activa o gasta una barra logra conectar buenos kits y lo mejor se lleva este round logra quitarle uno de los personajes faltan dos vamos a ver cuánto le dan de recovery y esto se sigue poniendo al 100% van minegris vámonos exactamente esa zona es la que arranca al 100% de vida pero dar angel todavía tiene dos a disposición es un caídas que viene a 100% de salud y que viene con más barras que la isla de robert pero pues aquí también hay que tener en cuenta el corazón la determinación que se tenga y robert parece ser que viene decidido a ganar esto trata de emparejar y es una isla que está consiguiendo hacer buenas entradas buen daño contra actividad lo sigue manteniendo en la esquina está manejando muy bien su presión por fin se cede el espacio no tremendísimo error con este distinto no le podrías permitir es aunque edad y viene casi reventando el recurso nuevamente otra entrada más creo que va a ser la definitiva de un error citó estaba haciendo muy buen más robert con esta isla un error citó termina favoreciendo a dar y para que ya firme este puntito con el segundo personaje sí la verdad es que dar la trabajó muy bien iba al 50% pareciera ser que se iba a poder defender estando contra la esquina el buen robert sin embargo logra conectarle para finalizar y dar que esa patada descendente darle continuidad con el combo que tenía preparado y bueno cierra cierra de manera importante otra vez la presión mental comienza a hacer su trabajo nos vamos a ir a una segunda ronda de golpeteos vámonos en este muy buen muy buen de gris hay modificación por parte de robert decide mandar a venir a la punta o sea el reloj de mirro si se vio no sea no le gustó para nada robert y lo vimos ahí en el resultado sea como lo único que consiguió fue conectarle un golpe débil que simplemente lo salvo de que no pareciera el tercer está en la pantalla no vamos a ver si de animar o trae más herramientas y puede desempeñar mucho mejor el papel y de momento ya tiene la ventaja en vida ya hay su entrada con ella a este color amarillo pero en avanzado le conecta oportunidad para darse esquiva muy bien ahí el croco robert está atento a las interacciones necesito una más tiene el recurso solamente ocupó una patadita débil más intentaba conectarla en croco atento darme lo que haga con los débiles ya recolectó una barrita empiezan trato fue su jugada la jugada de los misterios que robert para escapar pero no logra el unida y los golpeteos por fin metiéndole mano por todos lados nuevamente chunei logra ganar en el primer rango que si robert tuvo algunos momentos donde estaba tratando de controlarlo y le estoy haciendo muy bien sin embargo pues dark angel metió presión desde el acelerador a fondo le sirvió le tomó cuidado y mira en lo que yo hablaba ya se llevó este segundo round en favor el buen robert emparejando condiciones un personaje y un personaje vámonos a la siguiente mi querido negris perfectamente está ya fue este también trabajo de minimar uno que le dejó nada a las tres sencillitas hay una entrada tempranita termina definiendo esto pero ahora es un que ya apenas estamos empezando el round apenas van diez segundos y ya le drenó al 50 por ciento de vida lo sigue empujando a la espina robert aplicado mucho esto y dar ya le leyó es pro ver está aplicando mucho la ciudad tratando de escapar de la presión la reña y los trasperando y le estás hasta facilitando la tarea mira nada más el daño que le hizo y ya nuevamente todo queda en manos de la solita gratis era y la verdad es que le mete una presión impresionante el buen dark angel ahorita ya llegó robert con esas manos de más vamos a ver si son suficientes sin embargo las patadas del buen que están haciendo lo suyo trata de meterle presión ahora lo mantiene en la esquina robert está trabajando de manera adecuada que bola de sus barras muy bien la continuidad sigue dándole 123 y en este momento le rompen ahí la secuencia sin embargo quedó bastante tocado y con esa patadita robert se lleva la victoria para recuperar algo de vida casi casi el cien por ciento y con esto es duele espejo nuevamente negris exactamente y hasta casi en igualdad de barras y todos los movimientos igual hasta el golpe fuerte que los dos tirados ni siquiera conectaron las cargas de daño que a los bosques fueron descendiendo sin conectar el chip muy avanzado si casi sufre el castigo ahora a conectar debilidad de reyes ya me lo tiene en la esquina lo va a tener el montar no no sé decidir por él como de daño más y tratar de aplicar un reset y que buena interacción robert está atento lo que hace muy bien con los débiles esta oportunidad tiene una barra más tiene que trabajar la entradita le gana limpiamente el escudo dejarla de la greña en el hueco de angel por fin y logra zafar de una esquivada es donde robert no está atento lo que tanto hace robert de esquivarse la reyes que se lo castiga este sale de ahí sin dificultad y en esta interacción se nos va el 2 a 0 para dar recuerden que esto es winner's final y es a tres puntitos qué interesante lo que estuvo haciendo robert ahí cuando tenía contra la esquina al buen dark lo estaba trabajando bien con esas patadas débiles haciendo buenas entradas negris sin embargo el esfuerzo se quedó cuando se salió de la esquina el buen dark pues logró logró revertir todo ese trabajo vámonos a la siguiente negris toda suya al menos la modificación que hizo así se vio mucho mejor robert y le listo muy bien mandar a venimaro de punta se ve que pudo hacer mucho mejor trabajo y obviamente pues le pudo bajar mucho más vida y aquí lo que te hablaba esa esquivada esta maldita esquiva en la esquina robert se apresuró y trata de salir rápidamente del rincón dar en ella le leyó esta interacción y todas las veces que robert ha intentado esquivar todas las veces dar en que las ha convertido en castigo y en un daño brutal y devastador y la verdad es que le lanza esa mano en los aires para hacer el antiaéreo y con eso lo mantiene no solamente a la distancia lo mantiene con un daño bastante importante vámonos al duelo de espejo chuna contra chunel en este momento robert lleva las de perder lleva menos sangre y le están metiendo castigo pero ya le revierte la medicina robert ahora si está sacando lo mejor de su personaje lo tiene contra la pared lo manda por los aires trata de conectarlo mira ahora le revierte le está poniendo la misma medicina cuando se trata de acercar por los aires el buen dark engine le saca la manita le saque el fuego lo mantiene a distancia y por el momento con ligera ventaja robert quema y una de las barras se va de fondo se va contra la pared y ahora aprovechando dark angel conecta gasta barras se queda con cero pero se lleva con esto el que yo se lleva la victoria y con eso se lleva a su personaje haciendo sufrir a robert quien se va con el último la isla la grafitera mi querido negris vámonos al final el daño que le hizo con nuestra última entrada dar en el gasta todas las barras pero se las gasta porque sabía que con eso nos iba a quitar el segundo personaje de encima y toda la mente quedará el último personaje la chulita grafitera ella logra hasta hacerse el chunei pero tiene el que irá al tiempo siento casi dos barritas mi post que robert con la isla que ya ha demostrado hoy creo que es muy buena la decisión que tomó robert pero lamentablemente no le alcanzó tan para aplicar el daño iba a ser un combo el máximo que se va sin escala de daño que le iba a ser un 80 90 por ciento con lo que tenía a disposición pero mira lo está haciendo bastante bien lo tenía contra la pared ya lanza ese gancho se va de cerca y creo que eso fue un riesgo que tuvo que pagar dark angel es capitalizado por robert quien aprovecha esa ventaja tiene un recovery casi del 100 por ciento y vámonos al doble espejo de gris nos vamos a este final round final round isla de dar en el que casi tiene cinco barras la de robert tiene dos y media y que viene con buena forma de todavía puede conseguirlo tiene que aferrar hasta la victoria está haciendo muy buena su presión solamente debe tener cuidado no se deben de los final porque desde una patata débil que le conecte dar tiene para tumbarle el 70 por ciento o para arriba de su salud lo que te estaba mencionando creo que ya se acabó no le aplique la maldición completamente así fue así fue mi querido negris la moja del cárcel hizo lo tuyo enfrentamientos que están deleitando nos absolutamente todo tuyo mi buen negris y arrancamos con el top 4 ya el que ganan estos dos va a enfrentarse directamente a robert que está esperando rivalito y el que pierda pues ya se me va a dormir no pero pues aquí ya la buena noticia es que por el poste se acumula pues ya estos cuatro que tenemos al final ya se llevan un premio citó ya nada más depende de ellos de la posición que queden y que logren acumular este un poquito de más pasta que se piche en un chesco mendigo y que que pasen un poquito de de todo eso que ganan de este lado aunque es una coquita se acepta de buena forma y ya tenemos aquí al buen álex que está haciendo lo suyo contra rubén quien trata de defenderse ya se meten a la zona tratando de tomar pues cada quien posición absoluta sin embargo ninguno de los dos está está dejando nada a la expectativa de este lado el buen rubén un agarre lo lleva contra el esquina un segundo agarre le tome el cuello le es saber mente para acá y lo estrella contra el piso para llevarse esta primera primera victoria mi buen negris vámonos con el buen jesse hardware que ya está en el escenario ojo que no se mencionó y el campeón sigue vivo el campeón de la semana pasada aquí está tratando de defender su título enfrentándose a un janito que también viene con la intención de ganar por primera vez su jueves de quino aunque tiene la difícil tarea ahorita de derrotar a un rubén y todavía enfrentarse a dos grandes de la cos no pero bueno ahorita de momento lo que nos tiene aquí con la emoción vibrante este enfrentamiento rubén todavía con un yori que está a media vida y full barras que en cualquier momento una entradita una mala interacción por parte de janito le puede costar un 50 60 70 por ciento de la salud aquí trata de dominarlo perfectamente trata de conectar las recas mantiene muy bien la presión le gana en el tuer trata de hacer las conexiones rubén lo va a salir ahí con dos golpes conoces que ya está aplicando daño no se le quede viendo qué buena interacción que ven con mangrave ya está en nivel 1 lo va a tener en carnal se viene la siguiente jugada mira cómo se le queda viendo apenas alcanzó reaccionar para zaparse del trope pero yori con esta poquita vida obliga a que janito tenga que gastar una barrita de nivel para por fin deshacerse de ese personaje porque si la verdad es que bastante presión rubén casas tiene que hacer lo suyo en este momento va a consultar que ya empieza y mira desde el principio impone condiciones lo toma ahora una revolcada lo lleva hacia la esquina le quiera defender alex en este momento le está regresando la misma medicina dice así pues mira va a quemar su barra y no se encuentra nadie y le cuesta el personaje mi buen negris y se venía esquivando y yo por un momento pensé que si le iba a alcanzar a calonear ahí de los calzones pero de milagro yo creo que el espameo rubén casi arranca la la palanca de tanto que lo presionó para arriba para esa parte de ese clima que milagrosamente al final si lo consigue y es un plan que va enterito de vida a tratar de enfrentarse a un rock agua la trataría de liquidar esto y lo está haciendo de buena manera ya le hizo entrar en vida amarilla y trataba de conectar el macho del del 12 y reventarlo en quick no termina desperdiciando dos barritas eran importantes ya para definir esto pero creo que rubén se siente confiado sabe que a pesar de este desperdicio de barras puede dominar muy bien este más ya consiguió otro dañito más otros 250 puntitos de vida débiles y otro poder título suficiente canito se va a tener que gastar todos y al menos quiere deshacerse de este personaje molesto clarest y le conecta muy bien el hit y logra deshacerse de este personaje como lo mencionaba porque pero son ríos akazaki y pastelazos al formayor que se viene a continuación rubén falló esa patada que iba a romper exactamente el ataque o la secuencia que tenía el buen álex no le fue suficiente y le costó ese round ahora está ocupando al buen río vamos a ver si logra llevarse a la roca ya lo hace en estos momentos un par de patadas voladoras y con esto se lleva esta primera rondita los memazos están a todo lo que da negris la verdad está rápido emocionante y de nivel exactamente o sea es un top 4 que está frenético vemos a anito que se va a la selección de personaje algo no le gustó un personaje y toque lo sintió muy flaquito para enfrentarse rubén vamos a ver quién banquea banqueada chuneza el mono mixero por excelencia ante rubén no sintió que le fue de utilidad lo manda a la banca y mete a un yori yagami para enfrentarlo en espejo en mirror al yori de rubén mi buen porque si la verdad es que importante ha sido el personaje que utiliza rubén casas ese buen clark sigue dándole buen resultado le exprime y le saca bastante ventaja en las rondas que está jugando cuando se encuentra en desventaja saca lo mejor de ese personaje y vamos a ver ahora en este doble espejo se van a duelar con esos yori vamos a ver qué es lo que trae cada uno toda tuya mi querido negris adelante por favor arrancamos con lo que es la posible última oportunidad de janito rubén ya va a la cabeza uno por cero es más cuenta rubén es oportunidad de janito para continuar con vida es un duelo de mirro que de momento se está viendo algo parejón ambos logran conectar ahí con mitos a los dos luego ambos logran conectar algo de daño que buena chuequina no lo había conectado pero no confirma bien la secuencia ahora rubén si entra con débiles gasta lo que tiene en mi ex lo dejan carnal para empujarlo hasta el rincón uy casi lo agarra a mí todo nuevamente con buena relación no va a taparse del show rubén está despacio le empieza a quemar las patas palma que suma hay como lo dicta la leyenda la historia y señor yagami trata de aferrarse qué buena guifeo y de recado va a conectar le gasta lo que para extender un poquito más de daño la interacción hay la presión en el rincón está siendo demasiado fuerte rubén haciéndose bolita esperando su oportunidad le jala de la greña porque se le queda viendo alcanza a chocar el movimiento del cd nuevamente ambos batallando por fin un actuar que han visto gana limpiamente la al menos la estrategia de cambiar y meter a jory me resultó mi porque la verdad es que si le puso el alto con esa patada pero quien le va a poner el alto va a ser rubén en esos momentos que ya con un solo agarro y la revolcada lo estrella contra la esquina y mero trámite se lleva a este personaje para darle darle vida y darle espacio a la llegada a jesse howard que llega con ese trajecito gris un look un poco extravagante porque trae su corbatín verde muy así como al lado de guasón pero bueno ya no se está demostrando aquí el nivel que trae lo está estrellando contra la esquina rubén está sufriendo la con ese clar que todavía no hace nada por salir y tratar de llevarse pues un agarre un solo agarre para que comience con esa ofensiva mi querido negris exactamente que empiece el mal que el main en que empiece el mixer de los 50 y 50 de clara steel caneta se está aferrando está jugando muy bien nada a el sonido aprovechando del juego neutro que posee iscar bar que es el mejor de neutro de la copita en este momento y patada la oportunidad de mencionar porque lo que está mostrando rubén ahora sí agárrate mi canito que se empieza a venir el mix donde va a ser muy 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 bien la jugada de sufrir más daño más presión y nuevamente nos vamos a batallar en la zona neutra casi casi conectaba y las débiles para poder definir este enfrentamiento gasta la barra en guard cárcel el tiempo y antes de jugar su parte nuevamente me lo la creña se viene otra la jugada por base la siguiente de rubén la siguiente interacción a ver si la adivina granito un 8 7 el cronómetro que está presionando el sonido por fin conecta débiles récord y escala logra ganar aunque no ver bastante rico ver y logras hacerse de ese molesto personaje llamado plan estilo y considero que rubén en esos momentos se presionó por el tiempo justamente y esos segundos fue donde perdió absolutamente todo sin embargo pues se lleva este perfect para cerrar al buen jesse y jaguar le cierra los sueños sabíamos que era por trámite y esto le va a dar entrada al siguiente personaje pero bueno en este momento nos ponen la cortinilla nos ponen el suspenso negris porque ya vista historia no solamente era como la mención y al menos es un segundo enfrentamiento que se está viendo todo más parejo más reñido granito tiene la ventaja de que es una piedra que está full barras y aunque fall consiga la entrada así como la consiguió rubén que decide no gastarles recursos porque sabe que necesita un poquito más ahora sí la siguiente interacción que se venga a hacer la definitiva activación de fuimos no la deja a nivel 1 play más guardados para tener un poquito más seguro de las opciones se emparejan las acciones en este momento rubén lo hace bien se queda con 332 barras de cada lado vamos a ver quién comienzan a soñar saben que no pueden arriesgar saben que lo tienen que hacer con calma arriesgan ahí se lleva cada golpe trata de entrar rubén ya lo hizo bien confirma y con esto cierra de manera impresionante a los 30 segundos se lleva la victoria con este buen río lo hace robert y se lleva esta rondita mi querido de negris qué emocionante nos quedamos sin aliento después de ese momento de la cortinilla donde nos pusieron más más suspenso 2-0 en estos momentos exactamente y arrancamos con la luz ser final rubén de después de un cierre ahí dramático emocionante contra janito contra alex más y ahora se va a enfrentar a robert en esta luz ser final que igual no sabes un robert que que se ha visto como buen nivel que y quizás usted en su mejor momento este o sea haya sido su mejor torneo a pesar de esto lo tenemos aquí instalado en esta luz ser final y estamos viendo la contundencia con la que está enfrentando al llore de rubén que termina liquidándolo con ese advanced strike y de momento tiene una buena ventaja mi poké rubén casas pues tiene ya la experiencia de haberse coronado en una de estos esquinos sin embargo quería más nivel y se le está llegando y en este momento le está pasando mal ya le está se está saliendo de la esquina en estos momentos la la revolcada se quita el buen robert que está con un benimaru que está causando presión sin embargo la lo toma en estos momentos con vea lo hace muy bien y lo vuelve a estrellar del lado de la esquina sin embargo robert ya está sacando lo más electricizante negri sigue preparándose está por terminar y con esta patada baja le termina los sueños se lleva el round el buen rubén casas y bueno sigue avanzando robert vámonos al segundo personaje negri o veo una isla que la decide ponerla de midi y no la ancla como lo estábamos viendo habitualmente en robert y yo creo que esto es estrategia pura no de que decide este orden porque sabe que se van a sentar rubén y se siente más cómodo con esta formación va a ser muy bien rápidamente en 10 segundos y sin recibir nada de daño isla logra deshacerse del segundo personaje de rubén y ahora todo queda en manos de ríos a casa y sus dos barros y medio perdón a ver si hace el milagro mi copia y ya lo está intentando en este momento está recibiendo la peor parte el buen rubén muy falla en ese intento ya se sale de la esquina que era importante hacer esto sin embargo lo sigue castigando robert utilizando esa isla sacándole las manos literal lo lleva por los aires les conecta este compito lo sigue llevando hacia una esquina sabe que tiene desventaja le manda esa patada descendente ya se sale rubén le conecta este compito básico gancho doble corta en este momento utiliza barrita le va a sacar ese gancho y le saca un daño que no fue el suficiente en el esperado sin embargo una buena ofensiva lo castiga robert de este momento le pone las manos encima le pone el aerosol y se corona con esta segunda rondita de memazos así así está el nivel de gris exactamente ya hay que destacar no que es robert fue el que manda a rubén al lado de luces nos enfrentaron en el winner's quarter robert lo gana 2 a 0 y parece ser que eso fue una predictable de lo que se viene a continuación ya robert es se adjudica el primer puntito y de una manera relativamente este facilón hacia rubén no pudo proponer bastante en este primer enfrentamiento vamos a ver si conforme va transcurriendo se va adaptando mejor y a ver si le alcanza para ganarle tomar la venganza contra robert lo mínimo este hacerlo sufrir no que si gana sude sangre el desganciado si la verdad es que mira en ese intento hace un cambio manda de primer personaje al buen río tratando de darle batalla al buen de nimaru y creo que le está funcionando de manera adecuada sin embargo pues ya aquí con un agarre en el aire el buen de nimaru se vuelve peligroso sigue entrando con este puñito débil por los aires rompiéndole la estrategia al buen rubén que ya está en el último y el último aire que le queda a ese río y ahora toca sacarle y exprimir de todo lo que pueden miren lo vente en problemas a robert y le sacó una combinación que le da le da la victoria al buen buen rubén casas se lleva este primer combate mi buen negris esto esto pues está dando buen resultado y se hace se lleva a animar pero también este un poquito de ayuda por parte de robert no que al final se entrega con ese pinta este igual no está buena intentada de robert porque trató de adivinar de intuir un macho por parte de rubén y aplicarle un castigo y con ese difícil pero ya todo lo que sucedió anteriormente pues ya no tuvo bastante relevancia porque ambos los tenemos en pantalla con su segundo personaje y ahora es el duelo de clave frente a isla que la patada se la llevó de una manera demasiado sencilla a isla y pega el golpe demasiado rápido y no se va a venir el climax no va a ser suficiente pero no ha dejado la chulita grafitera escuchando borroso mi porque era la clave se martinete desde los aires tal cual una lucha libre sin embargo en ese momento rubén se tiene que cuidar porque ya le está regresando la combinación el buen robert pero en estos momentos las un tornillo por los aires y la manda al suelo y con eso se hace de este segundo round wow qué combinaciones ha metido vamos a ver si es desventaja de vida rubén logra llevarse la ventaja todo tuyo negris que esto ya empezó ya empezó y rubén este su característica inicio de agresividad con clar que apenas inicia el ramai melo jala de la greña siguiente interacción robert decide tronar quick mode le va a aventar el clima para activarse las manitas aplicarse el bufín con esto controlar un poquito mejor el más o ya tener un hándicap de ropa agua con con este movimiento no que queda más ventaja en sus con blog en el daño en todo ya este deshace de clar ahora va a quedar duelo de anclas y ori enfrentándose a la piedrita final round en estos momentos entre rubén y robert vamos a ver quién saca la casta quien se lleva este round y le pone velocidad del buen rubén con esa combinación de llori y ya está soltando los ganchitos y los poderes en el aire que va y no se encuentra nadie gastó y que no va a gastar la oportunidad de robert en este momento aplica la primera se lleva 11 kits y bueno se lleva gran parte de la energía mi querido negris del rubén la había intentado muy bien lamentablemente no va a conectar pero mira aquí se viene la oportunidad no porque se alejó tanto rubén o sea que acaso sintió que este nivel 2 logrará conectar en 100 metros pero bueno mira a pesar de eso rubén logra ganar este round a pesar de tropiezos de extrañas interacciones esto se pone uno por uno de esos momentos como tú ya lo decías donde avientas todo donde la emoción y la pasión te gana y hasta y rompes controles eso es lo que ocurrió en estos momentos nos vamos a ir al siguiente enfrentamiento vamos a ver qué es lo que nos depara en el futuro con rubén y robert que están jugando a full a full negris ojo que hay modificaciones robert manda la piedrita a la punta y ahora si manda a la isla de ancla modificación yo creo ya sintió algo en rubén algo no le gustó y puede ser que rubén se le venga encima mejor antes de hago las modificaciones pertinentes porque yo quiero avanzar a enfrentarme a dar angel es el mensaje que lanza robert y creo que este cambio no le beneficia de mucho a robert que ya está sufriendo los embates de rubén casas que no está jugando bastante bien está inspirado está motivado de la ronda anterior vamos a ver si le alcanza esta motivación en estos momentos ya sufriendo le está volteando la tortilla robert ya le está causando presión lo tiene aquí en la esquina pero con este agarre rubén se quita la presión y le está repitiendo la medicina estas pasaditas ahora qué ocurre soltó la palanca le entra en esos golpes débiles y entra la combinación que le da y es que se regresa robert y quien está ganándole un ya en estos momentos un rodillazo a ese estómago y termina con esta patada voladora rubén casa se hace de este round uy sudó sudó estoy seguro que sudó fue un pelo de agarre se hace tantas veces este si cuánto daño hicieron con los trontas creo que rubén agarró cuatro veces a robert y robert igual o sea puro calonazo de greñas el primer round ya ven y mar o sale y liquida lo poco que le quedaba de de vida rio sakasaki pero creo como lo mencionaste desde el inicio no porque la modificación que hace robert le termina beneficiando a rubén porque es un enfrentamiento que desde el principio se está viendo demasiado parejo hay tres barras le va a aventar el tema es directo muy pensé pensé que si bien por el año rubén aprovechar la entradita pero mejor decide guardar los recursos y aprovecharlos mejor en la siguiente interacción ojo que se está corriendo hasta otro lado del space ven a corrente arme maldito benimar un maldito mono roto y conectada y había conectado desde arriba pero no se tiene la fe robert la interacción se viene el clima va a ser todo para venir más uno creo que va a sobrevivir de esta y se sobrevive va a ser con el cuello bien torcido mi poquete y ya le conecta y esto esto desde el aire lo descalabra le tuerce el brazo y bueno con esto cierra con esto cierra y vámonos con más suspenso último personaje de robert isla que se enfrenta contra el buen rubén casas que se ha inspirado y tiene a su pic tiene a su main el buen clar y ahora que ya comienza con este agarre lo manda del otro lado del escenario los que mantienen en el centro nadie deja para nada un espacio otra vez que más lo toma lo rueda le cae encima le quiere poner esta patada esa suena en la cara y simplemente robert no se deja le avienta aerosoles por los aires y bueno causándole presión otra vez negrito ya tiene el agarre vamos a ver si es si lo completa le hace el daño suficiente le da la secuencia le dan las piernas un error y en este momento nos aprovecha rubén y lo ocupe y con eso se lleva el round y buen de gris con esto se lleva el punto y rubén se pone la ventaja 2 2 por 1 y aquí aplica la frase que mencionamos aquí un conflicto cuando un claro te gana robert fue clarkeado mi poque definitivamente y absolutamente tiene razón negris esto demuestra el hambre de la victoria rubén casas ya lo decíamos ganador del kino 72 con ese claro que estilo imponiendo condiciones y ahora ahora lo está sacando exactamente está sacando la casta y vamos a ver si logra logra mantener esa motivación en el siguiente enfrentamiento negrito yo creo que la motivación la va a mantener pero hay que ver qué estrategia trae robert porque se va la selección de personaje vio que el cambio de orden no le funcionó ahora va a decidir mandar a la banca a uno a dos personajes no sé cuál va a ser ahí la modificación de robert estoy tratando de pensar una posible pero este no o sea no se me viene a la mente que va a hacer creo que se van y mucho una y otra vez exactamente se viene a la punta isla a la mitad y ven y mar o al final para tratar de emparejar esto mi poque interesante va a ser interesante ver el resultado del del primer enfrentamiento de esos dos primeros personajes que pusieron en la punta y de eso de eso va a depender yo creo que el enfrentamiento del último vamos con rubén que está con este kit río iniciando y que ya está sufriendo la en esta esquina se va de manera directa ya comienza quiere salir con este gancho de manera yo creo que anticipada lo logra sin embargo se lleva un poco de daño otra vez ya se va hacia el centro del escenario robert le le responde con esas patadas un agarre lo manda nuevamente al centro del escenario comienza a hacerle unas combinaciones unos combitos lo sigue conectando trabajando sobre esas barras y bueno de manera temprana robert se hace de esta primera victoria se lleva con el primer personaje y rubén casas vamos a ver qué es lo que logra con este clark vámonos mi buen negris al segundo rato que es un cambio de ritmo por parte de robert que ya le logra descalabrar rápidamente el primer personaje vamos a ver si rubén logra reponerse de ponerse de esto porque en las otras estamos viendo un 11 aún más este un poquito más tranquilo ambos tratando de poder de calcular su entrada y aquí vemos que un cambio de ritmo total con un rover con un chuney demasiado agresivo característico del personaje y que rubén lo agarran un poquito taimado un poquito dormido y les deshacen de río y ya está tratando de conseguir lo mismo con claramos en vida amarilla y no se le ocurrió el poder quiso hacer una gara y termina saliendo nivel 1 garrafa al error que le termina costando el personaje porque y absolutamente se le fue se le fue de de banda se fue ese y bueno lo pone en desventaja ahora se enfrenta a rubén con ese llory vamos a ver si es suficiente robert sigue con la presión lo quiere mantener en la esquina para no dejarlo pensar para mantenerlo ocupado para que no sepa por dónde le va a llegar el golpe si por arriba o para abajo sin embargo de este lado rubén se quita la presión se queda otra vez recibe cubriendo se no sabe por dónde le va a llevar el golpe es un momento robert aprovechando tiene el número uno lo quema y trata de salir con este gancho sin embargo no se encuentra nadie conecta allí con esto es suficiente robert se hace de esta de esta rondita la sierra de manera muy buena y le sirve ese cambio que hizo en el orden de los personajes le da un muy buen resultado la serie 2x2 mi querido negris no hay mejor no hay mejor enfrentamiento que esto y con un full anuel o sea hay que destacar esto de que el mono que decide meter de cambio el que mete como estrategia para ganar o sea termina se finiquitando este enfrentamiento poniendo esto dos a dos y como vi esto creo que robert es el que se ve como favorito de avanzar a la gran final porque si nuevamente rubén genera un cambio manda para iniciar al buen yori hace cambio también manda como final aclar vamos a ver si esto le rinde frutos del lado de robert pues ya tenemos a venir maru que es quien abre la pinza y bueno ya comienza con muy buen resultado lo lleva hacia la esquina otra vez le sigue apagando los sueños se trata de cubrir rubén sin embargo le siguen rompiendo esta defensa con esa patada baja y ahora sí vamos con el intento intentaba salirse ganquito y esto le abre la puerta robert que no desaproveche la oportunidad le mete ese combito básico y con eso se lleva el primer round negris exactamente qué bien le intuyó robert ahí el cambio es a rubén quiero pensar que mete a yori para enfrentar a chuney robert lo intuye dijo en él mi hijo y te va a animar lo primero quieres enfrentar yori chuney primero gánale este primer personaje o sea es un juego es una reta que se está definiendo desde el orden del personaje o sea cien por ciento pura estrategia mi poque y la verdad es que si es parte de lo que tienes que pensar no no dejar nada nada a la imaginación la verdad es que lo hicieron de manera muy muy buena rubén en estos momentos disfrutando de los combos y de la extensión del mismo sin embargo robert le está terminando ahí los sueños del otro lado le termine el electrifica exactamente la mente lo saca y se lleva este este segundo personaje vamos a ver qué es lo que se define por parte de rubén casas con su clark todo tuyo negris muy todo queda en manos de eso sí el mejor bonito de rubén el mvp de su tercia el que nos ha dado grandes momentos grandes emociones pero son que ni maru que poco le va a importar que sea el mejor personaje de rubén lo tiene en la esquina me lo está pataleando me la está electrificando todos los del hambre está a punto de estornear lo ya clara está parpadeando no puede ser doble full anuel de porque ve la manera de desgraciar a un jugador robert retirando a rubén de la copito 15 número 73 tenemos enfrentando a robert enfrentándose perdona a un bar angel que no ha perdido en todo el torneo ni siquiera una más o sea no ha regalado ni siquiera un puntito aquí la pregunta sería si robert va a empezar ganando un puntito al menos ya darle una pequeña descalabrada al dar angel ella como tú lo mencionas y ya tenemos de este lado la parte emocionante huy en este momento qué buena entrada realiza en este momento dark angel le apaga todo la paga el monitor lo manda de vacaciones y está por llevarse este round para cerrar así es así es le pone ese puñito en el estómago y con esto se hace del primer round empezado de manera agresiva el recovery completo todo tuyo negris vámonos al segundo personaje a pesar del hype con el que llega a robert la red y el pareciera también que viene de jugar o sea no se ve que haya entrado frío para nada de hecho es el que toma la iniciativa es el que se le ve mucho más agresivo y es el que está logrando acertar mejor estos jugadas es una isla que ya le tomó casi el 70 por ciento de vida por fin ahora conectarle en el aire la siguiente un nivel uno que avienta y yo creo que por error de buferear el movimiento afortunadamente no sufre un punicheo desde después de este de este movimiento pero dar en ya sigue dominando esta batalla en la clásica activa de robert dar en y él se las va a castigar una y otra vez robert necesita quitarse esa mala maña de la esquina porque dar en y el que no se acordaba con esto que aseguró que ya otra que la haga le va a aplicar un punicheo bastante bueno si le está pensando mucho vámonos con el último personaje de robert que es la roca y del lado contrario pues bueno no tenemos que utilizar más 50 por ciento dar que engel con ese chunel vamos a ver si es suficiente para llevarse al tercero o le da oportunidad para irse con un segundo personaje a dark angel en este momento pues entrando con esos puñitos débiles el buen robert está logrando buena estrategia ya se lo llevó completamente se lo lleva por los aires y con esto logra llevarse al primer personaje de dark angel que bueno yo pienso que quería sacar este acá y vamos a ver si esto es contundente o no ventaja por el momento para dark angel dos personajes uno solo para robert quien ya está castigando a este acá contra la pared ocupa una de sus barras para seguir poniendo estos kits y bueno bajar lo más lo más que pueda de vida ya por arriba del por abajo perdón del 35 por ciento de vida seguramente sufriendo en estos momentos dark angel quien ya comienza a hacerlo ofensiva tratando y empujándolo hacia la esquina en este momento se van al centro de este escenario respondiendo robert con esos golpes al pecho y dándole continuidad mira nada más vamos a ver el recovery con cuánto lo deja al buen robert tiempo siento esperanza la esperanza para este último final round todo tuyo mi querido negris ojo ojo que robert regresó con la ave fénix es un rock hardware y tres barras que le pueden dar la vuelta a esta situación ya le conectamos los débiles lo que en la esquina está un feriado rock hardware esto va a ser bastante importante hoy están trabajos es suficiente hay barrita hay barrita se la van a gastar todo como se viene el dinero que llegue a y ni siquiera tuvo que gastar la barra le acaban de fulanear a dar angel no había perdido en toda la noche y la que primera que pierde es con un rivers un anuel entonces no sé qué pensar me quiero negris no sé si se le escapó la continuidad de la secuencia o si lanzó ese poder ya para cerrarla pero de que le dio una cachetada a dark angel le está faltando al respeto creo yo y vamos a ver qué es lo que le espera en esta segunda rondita que ya está por comenzar robert con este benimaru quien va a iniciar y del otro lado chunel de dark angel toda tuya negris adelante por favor arrancamos con el segundo enfrentamiento porque esto ya se puso benardo es un rover que ya le mandó el mensaje a darle que el no se ha dado por vencido que aún con el último personaje puede sacar puntos importantes ya está con la ventaja uno por cero aquí necesita dos más para resetear el bracket y mandar a dar a una misma situación vamos a ver si lo consigue es un primer round que ya se está viendo un poquito a favor de robert y benimar un chune que ya tiene casi el 40 por ciento de vida restante conecta bien los débiles oportunidad para dar en el de aplicar un poquito más de daño de llevarlo ya más a ganar este primer round que viene lo jala de la greña en el aire una batalla que se está volviendo algo intensa desde este primer enfrentamiento ninguno de los dos se están colocionando sus movimientos con una entrada para ser la definitiva exactamente se consumieron casi todos los segundos del round este enfrentamiento está demasiado cerrado de rengel ya sintió un poquito la daga ya sintió la puntita y creo que no no va a dejar esto tan sencillo el injusto te escucho y dijo a ver perdón quien pedió un perfect ahí te lo da dark angel en estos momentos sólo trámite termina con ese primer personaje y nos vamos a ir con el segundo robert en este momento sale con isla y se enfrenta al cáncer dark angel pareciera ser que robert ya encontró pues los tiempos del timing donde puede entrar contra dark angel y bueno quien sin embargo pues tiene que comenzar a jugar yo considero que un poco menos ofensivo o definitivamente reestructurar esta ofensiva para que le dé un buen resultado las cosas parejas hasta el momento 45 segundos en el reloj sigue avanzando y quien sigue empujando hacia la esquina es dark angel a robert que ya está tratando de responder le mete las manos de por medio unos golpes medios ahí no son suficientes lo estrella contra la pared quemó una barra más mobs en este momento se lo lleva uy buen castigo otra vez tratando de recuperar robert no se de terreno lo mantiene le entra con esta patada se sale con este gancho dark logra hacerle el daño suficiente lo lleva al medio hoy no que faltaba que momento robert lo lleva se lleve cerrado negris que emoción ojo que empieza a pesar puntito dos para robert y como lo mencionas creo que me ha acertado lo lo que comentas porque dar ya tiene que reestructurar porque creo que robert ya leyó el timing ya está entendiendo el juego y ya está aprendiendo cuando es que debe picar el botón para entrar mira ya el daño que le ha hecho a isla un pixelito a la vida ambos están en esto un atadón que le arranca cinco dientes a la isla y pone estos dos por cero a favor de robert y una gran final digna de verdad que nos está dejando con tanta emoción negris guau un cumpliéndose el que pega primero pega dos veces así cumpliéndose vámonos a la siguiente negris toda tuya por favor arrancamos y no hacen modificaciones darse está aferrando mantener la formación y robert pues creo que es el que menos va a intentar hacer una modificación porque este orden estos personajes están funcionando bastante bien y se ven el marcador no un dos por cero ya tiene a robert a a reset point de de avanzar ya a una situación de de true final a ver si lo consigue ya tan con él demasiado tocado solamente le resta 30 por ciento de vida un benimar o que estaba hace unos segundos a 100 por ciento que buen chiming le acaba de aplicar como si fuera street fire el puro y este primer personaje de dar angel es totalmente deleteado en estos momentos la parte mental comienza a pesar vamos a ver si se mantiene en el gran ritmo que trae robert la verdad es que vino de menos a más y nos está dejando unos enfrentamientos y unos winds pero sorprendentes mira como es sorprendentes esa conexión que logró establecer en estos momentos dejando casi el 50 por ciento al buen dark angel que ya está iniciando está pegándole una dos tres conecta esas patadas en el aire gancho le dejo los poderes lo establece en la esquina pero ya robert trata de salir ahora sí la conexión completa lo confirma unas patadas ahí se le escapó pero ya le conecta la suele a la cara y con esto cierra este round bien dark angel se lleva esta victoria vámonos al siguiente enfrentamiento y buen negris no pero robert ya como mencionas de menos a más ya benimar o destacando la labor que está haciendo de prácticamente tumbarle casi dos personajes una jugada que ya tenía robert para la izquierda porque tenía dos barras pero pues decide guardarlas no yo creo que se siente confiado sabes que es una red y el que ya está cogeando demasiado y mira sedipi milagroso cuántas veces se los ha conectado mi toque recovery completo y vámonos al siguiente no el espejo negris todo tuyo por favor que te gastes y talentos ya encontró por dónde pegarle al dar y lo está doblegando conforme van pasando los segundos es una isla que apenas empezó y ya está en vida amarilla creo que esto va a ser suficiente exactamente va a ser suficiente con el remate robert 3 a 0 hablamos de quedar en y él no había perdido ningún match durante todo el torneo llega un robert y de la nada me lo recetea mi toque cantela lo que se viene un anuel venga es venga que esto se pone pero interesante y lo que le sigue la verdad como tú lo comentabas robert le dio la cachetada de manera inicial le ganó la segunda esto esto pues es significativo la verdad es que viene inspirado se ha mantenido el ritmo ha sido bueno el orden de los personajes mejoró mucho la estrategia de robert y por lo menos ahorita le ha hecho gran daño a dark angel que le está pasando mal sin embargo pues ya lo decíamos necesito un respiro concentración reestructura y creo yo que se lo puede llevar pero vamos a ver adelante negris todo tuyo por favor que se te acabe saliendo ahora si arrancamos con la gran truco final es un dar que no decide modificar o sea se va a ir con lo mismo los mismos personajes el mismo orden robert ya lo mencionamos y esto le está funcionando porque lo tiene que modificar es un minimaro que ya encontró su juego ya encontró su momento una isla que está definiendo rock ya ni siquiera lo hemos visto salir a pantalla aunque ya aquí ya es tu gran final ya hubo risa y pareciera que es un dar totalmente diferente es un que una que ya volvió a encontrarse con el daño volvió a reencontrarse con su juego y por fin ahora sí lo vemos nuevamente ganando este primer round y porque y dark angel ahorita si fue más contundente la verdad es que no dejó de dar esos golpes la entrada por arriba le está rindiendo muy buen resultado sin embargo ahorita robert presenta isla quien también le está jugando no hay el antiaéreo no deja que se le acerque más dark angel sin embargo pues entonces ya le está jugando con golpes por el medio unas pataditas se los mantiene en el centro del escenario sigue dándole ahí básicos le da débiles trata de hacer entrada no le responde se mantiene a la expectativa sin embargo ya dark angel entra con esa patada le está rindiendo frutos se va a lo lejos otra vez y le pone esa manita con fuego lo está exterminando otra vez corazón inicia la secuencia 7 hits lo hace perfecto le baja suficiente vida y bueno ya esto es cuestión de tiempo se mantiene lo comienza a sonar y lo cierra con esa patada dark angel se lleva otro personaje más robert en este momento sufriendo la mi querido negris sufriendo absolutamente ojo me estás diciendo que es un dar en el que se dejó uno de regla que hizo que robert se confiara porque estamos ya en la true grand final y es un dar en el completamente diferente es un chonet que ahora sí están aplicando en los castigos como se debe a lo que para él y nos tiene acostumbrado se conecta al climax ahí de del bufering y a pesar de eso es hecho ni sigue evito coleando sigue aplicando castigo es el regreso de dar con un full y eso es lo que tenía que hacer cambio cambio absoluto comenzó a entrar de manera distinta le funciona a dark angel recupera el paso y bueno va uno va uno mi querido negris vamos a ver qué es lo que nos espera en este segundo ojo creo que hay modificación no rimax rimax vámonos que se empezaron en lo que continúe el espectáculo me enfoque así es vámonos con benimar o que es con el que va abriendo pero en robert ya comienza haciendo muy buen daño se mantienen a la distancia saben que en estos momentos tienen que ser muy cuidadosos y el que se equivoca recibe el mayor daño en estos momentos dark angel confirmando entrada muy buena por debajo y ya lo mantiene se lo lleva a la esquina sabe que en este momento lo tiene que mantener a distancia de animar o contesta robert en estos momentos una y otra vez otra vez mira eso es eso es jugando con la cabeza haciendo pintas únicamente nadie arriesga de más en estos momentos sufriendo la dark angel lo conectan le hace un combito las el segundo y esa barrida esa barrida le cuesta dark angel el primer personaje vámonos al segundo mi querido negris sale con este acá vamos a ver de animar o recuperando el poderío de recuperando lo que es suyo ganar el primer rango las un queidas que tiene la tarea de drenar la vida que le queda de animar lo está haciendo bien apenas está comenzando el ram ya lo hizo entrar en vidita amarilla apenas dando un segundo si ya está sufriendo el déficit demasiado contundente la siguiente interacción como con fin de 8 hits y drena lo que le quedaba de vida a mini mario la ventaja que tenía robert en cuestión de 15 segundos se acaba de espumar porque si ya sale ahorita con el segundo personaje al que le sobra manos que es el para buena isla quien ya comienza a mirar haciéndole un combito de bienvenida 18 hit logra conectar no es el daño que soñaría pero le hizo un muy buen daño a dark angel que ya está respondiendo un codazo en su cabecita le acomodan las ideas y comienza a estructurar esta 1 2 1 2 patada golpe poder lo mantienes los lleva hacia la esquina le voltea el lado robert en estos momentos que van al centro del escenario dark angel comienza la ofensiva y se cubre perfectamente y aprovecha en estos momentos de argentina el combito negris en un parece ser que se lo lleva así es un golpe el estómago y con eso cierra dar angel se lleva hasta el segundo personaje robert va a llegar con la roca y vamos a deleitarnos de gris creo que ya había usado bastante robert del de p de la isla no sé así se lo conectó bastantes veces hasta que dar en llegar así dijo no haya estuvo bueno ya estuvo suave y cremas termina regalando el daño termina regalando dos barras termina regalando personaje y ahora es un rock que tiene que hacer la tarea se está viendo demasiado difícil porque es un gaitas que tiene súper enganchados creo que ya se va a definir esta ciudad ella no lo europea que demonios no va a romper mi porque esto se pone 2 por 0 apagó de mar saca saca en estos momentos dark angel la experiencia absolutamente lo demuestra ese temple es esa calma esa estructura lo demuestra completamente recupera y bueno digna digna gran final negris emoción y suspenso en un solo lugar estamos en la gm a que es la crema y vámonos al siguiente enfrentamiento negris todo tuyo que ya comenzó posiblemente último más este jueves de quino número 73 barrin y el 2 por 0 solamente necesita una más y se ve que ya está enganchado es un robert que desató la furia de dar en hielo a tiene que tratar de contenerla está viendo demasiado complicado de animar o que ya tiene menos del 30 por ciento ya solamente queda menos de el 10 ya no le queda nada mi toque se lleva la primera el buen dark angel y con esto da la primera pegada vamos robert sale con isla hacer el esfuerzo por tratar de llevarse ese primer personaje vamos a ver si le es suficiente unas entradas lo logran lo hace bien un combito sencillo trata de romper la defensa se lo llevan al medio otra vez los dos practicando uy qué buena entrada buen combito le da continuidad tema navarra y menos el 50 por ciento le pone 17 golpecitos ahí para comenzar el daño hoy pero lo toman de la regresa a dar gente él le regrese este daño se lo confirma se lo lleva a la esquina le hace presión se sale de manera muy buena robert le regresa la medicina y con esa patada ascendente se lleva a ese pic necesario y le da un respiro recupera arriba del 50 por ciento negris va contra ese crack que es peligroso por parte de dark angel la intensidad y el frenesí con que se están jugando es una interacción de como de conectar con bucho y luego y la noche una y luego isla y así se estuvieron hasta que uno de los dos terminó tirando la pata robert ya no ya no hagan más eso ya dar en él ya te la regaló tres cuatro veces ya no más no se la va a comer más mira te termina costando nuevamente el personaje solamente es un pixelito choque de movimientos a favor de estar en el apunto ya de coronarse campeón de este jueves de quino número 73 arriesgó demasiado definitivamente robert y le costó como ya lo dijiste la ventaja sin embargo sale con esta roca que ya llegó pero a conectarle todo lo que puede menos del 50 por ciento así lo deja tocado a dark angel que no se preocupe sale con ese cast sigue sacándole jugo y todo lo que puede lo mantiene en la esquina patada el corazón entre la garganta y va a ser el recovery del cien por ciento y así va a iniciar este final round todo tuyo mi querido negris adelante ojo ojo por ese piedrita trae el buffering de las manos intenta despertar ahí con un par de un predicador que es severamente castigado la siguiente interacción a las nobles el que conecta se viene el daño vamos a tener otra vez un fernicida entradas ahora tocó la oportunidad de dar robert no se va a dejar ahora la conecta y creo que es un definitivo me lo van a mandar bien pintadito su cantón le va a aplicar el monasco verde limón dar en y el campeón de este jueves de quino número 73 mi poquete o la noel así es mi querido negris tenemos campeón de este torneo y se llama dark angel